Recuerdan el episodio número 11, B, llamado La Casa Verde, que fue estrenado originalmente el 8 de junio de 2016, en América Latina el 30 de junio y la versión española el 15 de junio. En donde Lincoln, por un proyecto escolar de cuidar el ambiente y siendo el alumno más perjudicado, por el gasto excesivo de energía y contaminación, trata de hacer ahorrar lo más posible que pueda, a pesar de tener 9 hermanas que gastan la luz, mediante los dispositivos de video, la chimenea, los experimentos de la lisa, el refrigerador, el equipo de estereo de luna, la estufa, el carro de la lola y los dispositivos móviles de Lincoln. Así reduciendo los costes de luz y contaminación, permaneciendo así por unos cuantos días. Lincoln, como se había olvidado un compromiso con su amigo Clyde y los demás amigos del fondo, decide ocultar sus propios dispositivos móviles en el sótano. Como volvió a salir el indicador negativo, tuvo que arrebatar otros medios como la televisión, la refrigeración, el refrigerador y la consola de Lincoln. Con tal de que salga bien el proyecto, pero no sabía que eso, era el egoísmo de su parte. Como la mayoría de las cosas, permanecía bajo la vigilancia del Lincoln, se preocupó aún más, llegando hasta los extremos, no tuvo de otra que tirar toda la ropa completa de las hermanas. Al día siguiente, como se dieron cuenta, que ya no tenía nada y que todas las cosas se fue al sótano, junto con sus amigos del Lincoln. Todas las hermanas, andaba molestas porque lo traicionó de su proyecto, llevándolo todo a su favor, usando saco de bolsas, diciendo que fue demasiado egoísta, para quedarse de todo, como si fuera hijo único. Todos sus amigos, huyeron por la mala situación de su casa. Como recuperación del daño, les dio todo que lo había quitado anteriormente, usando toda la electricidad, con una bicicleta de su parte. Al terminar el proyecto, Lincoln andaba muy apestoso, debido a su trabajo de repartir electricidad con sus hermanas, por lo cual, estuvo afuera de la escuela y decidió que no volviera a repetir eso de nuevo. Sabían que existe una versión muy oscura y siniestra del capítulo La Casa Verde. Eso me pasó, hace aproximadamente un mes y medio. Me llamo, Abraham Tenorio, soy de algún pueblo del estado de San Luis Potosí, México. Tengo 23 años, soy fan de la Wood House, desde junio de este año. Lo sé, de este hecho muy lamentable. Era un día normal, estaba en la universidad, cursando la carrera de informática, por lo general, estudio por la mañana. Cuando regresé a la casa en la tarde, sintonizando en la televisión, el canal de Miquel Odeon, en el canal 34 del cable. Estaba pasando a venir las ardillas, pero como estaba en los créditos finales, supuse que estaba por comenzar, los padrinos mágicos. Pero en cuanto empezó, se fue la señal del canal, mostrando solamente la estática, debido a que la señal del cable, es analógico, por ende no es digital, como el resto del país, como el Itzy, Dish, Sky y más. Tuve que sintonizar en otro canal, para ver que hay de novedad, pero no me encontré en nada absoluto, sino puras pendejadas actuales, no como antes que eran decentes. No tuve de otra, que poner canal 5, estaba transmitiendo Drake y Josh, estuve mirando hasta las 4, 55 de la tarde, por suerte cambia al Miquel Odeon, pero el resultado era igual. Espere por 3 minutos más, hasta que solucionara la señal. Pasando como 4 minutos, la señal estaba reestablecido, estaba a los créditos finales de los padrinos mágicos. Esto significaba que empezaría mi serie favorita, la Woodhouse. Cuando empezó, la apertura de la serie, era normal, exceptuando que había algo extraño. Los ojos de las hermanas de Lincoln, era rojos. Pero no le di importancia, con tal de ver la serie. La primera parte, era el efecto mariposa, cuando pasó el episodio, era completamente normal. Hasta llegar a la parte de regresamos con la serie, lo que me di cuenta es que no pasó nada de comerciales, en su lugar era pura pantalla negra. Cuando terminó la pantalla negra, volvió la serie, el episodio se titulaba la casa verde roja, en lugar de decir la casa verde, la presentación era normal. El episodio comenzaba normal, en la escuela de Lincoln, cuando la maestra le pidió el proyecto de cuidar el ambiente, con intención de gastar menos la luz y contaminar menos. El Lincoln era el más afectado ante el proyecto, ya que su casa habitan 13 personas, y cada quien gastaba la electricidad, inclusive a él. La maestra, decidió darles a cada alumno un medidor de ahorrador de energía, una especie de un aparato en forma de radio. Con eso tiene tres colores de medidor, el rojo significa sobreexplotación de la electricidad, el amarillo significa uso moderado y el verde, uso muy leve o lo indicado en los parámetros normales. Al terminar las clases de la escuela, Clyde, estaba preocupado por el compromiso de un juego en línea, que tenía prometiendo desde hace semanas, pero Lincoln hizo la promesa de vigilar el consumo eléctrico de su casa, hasta llegar los niveles indicados según el medidor. Cuando llegó a su casa, Luna usaba mucho estereo para la guitarra eléctrica, Lynn usaba refrigerador para enfriar la alberca de madera, Lori tenía conectado con cinco dispositivos a la vez, Luan usaba mucho la estufa, Leanna usaba una chimenea para los reptiles, Lola usaba un carro en base de gasolina, Lisa usaba mucha electricidad para experimentos, Lucy pintaba de negro con un spray y Lincoln con la laptop o consolas de videojuegos. Así que se juntaron todas sus hermanas, sobre el asunto del consumo de energía, al principio no estaba de acuerdo, debido a que probablemente nunca tocó hablar de ello en las escuelas o no tenía interés. Lincoln, usó el último recurso de usar una imagen de donde sale un armadillo, cubierto de petróleo, muy realista como para estar en la caricatura. Las hermanas se pusieron a llorar por la imagen, así que la aceptaron la idea. Empezó con la Lori, en lugar de conectar cinco dispositivos móviles a la vez, redujo a tan solo una. Luna, reemplazó la guitarra eléctrica por una clásica. Luan, reutilizó las cáscaras de plátano a sus pasteles. Lin, dejó de usar refrigerador en la alberca. Lucy, usa unos lentes oscuros. Lola, dejó de usar gasolina en su carro por unas paraguas del viento. Lana, abandonó el uso de chimenea por un suéter para los reptiles. Lisa, dejó de usar electricidad para sustituir con pañales de mierda, de parte de la Lily. Con esos resultados, la operación cuidar el ambiente de la casa, se ha cumplido. Todos ellos, se felicitaron, por la promesa de Lincoln. Todas sus pertenencias se quedó a manos de Lincoln, hasta que termine la campaña. Un ratito más tarde, Clyde, llamó desde los Talkies Walkies, para avisar de un compromiso de jugar un juego en línea, con sus amigos. Pero él, le dijo que no se podía porque también lo confiscó lo suyo. Unos momentos después, Clyde, volvió a llamar con él, para recordar de un compromiso que debía, pero decidió ignorarlo por el resto del día completo. Pasando la noche, había notado que su amigo, no había llamado desde hace un rato, es probable que esté molesto por andar la ley del hielo. Al transcurrir de la noche, Clyde, llamó a través de Walkie Talkie, a las 11, 30 de la noche. Lincoln le dijo. ¿Ahora qué quieres, Clyde? Recuerdas de la promesa, de los juegos en línea. Deja de estar chingando con tu puto juego de línea, no ves que estoy en medio de un proyecto de cuidar el ambiente. Y tú chingándome la madre con tu pinche juego en línea de mierda. Para empezar, no debo usar mi laptop ni la consola, ya que hicimos un tratado con mis hermanas, de no usar aparatos que gasten mucha energía hasta la próxima semana. Entienda, pinche negro de mierda. Me dijiste negro de mierda. Escúchame pinche albino ruso de mierda. Si no me prometes de lo que debiste, desde hace semanas de hacer retos con los niños de la otra cuadra, te juraré que le voy a revelar un secreto que ninguna de tus hermanas, lo sabe. Y ese secreto, es algo más o menos, vergonzoso. Así que cumpla tu promesa o te vas a ir a la chingada de una vez por todas. Está bien, Clyde. Con tal de que mantengas el secreto vergonzoso y que dejas de estar chingándome la madre. En la serie, nunca había escuchado, diciendo groserías e insultos, ni siquiera racismo. Como fue posible que haya dicho groserías y además, sin censura. Cortaron la llamada y Lincoln, se dispuso a dormir. Al día siguiente, Lincoln estuvo preocupado de no usar sus aparatos de mayor consumo eléctrico, como debería hacer para que sus hermanas, no se diera cuenta de su traición. Estuvo buscando lugar en donde no se ha concurrido, hasta que encontró el ático, ya que casi nadie, tiene interés de ingresar. Un rato después, fue a su cuarto, a recoger el laptop con todo, mientras que observaba si no había ninguna hermana en el pasillo, fue corriendo al ático, se dispuso a esconderse en un rinconcito de la misma. Trajo consigo el medidor de ahorrador de energía, indicaba que estaba en amarillo, así que fue corriendo a otra parte de la casa, a ver así lo puede confiscar un aparato que consuma energía, aunque fuera moderado. Fue a la habitación de Lori, para confiscar la secadora del cabello, con el pretexto del cartel de armadillo. Fue a la habitación de Luna y Luan, ya que se dio cuenta que usaba aire acondicionado, ya que gasta mucho más energía que otros. Fue a la sala, pero afortunadamente no había nadie, aprovechando en eso, se la llevó al ático. Como el resto de las hermanas, se dio cuenta que el Lincoln, estaba demasiado preocupado por el ambiente, decidieron dar de lo que quedaba de sus pertenencias, para volver el indicador verde de nuevo. Pero como no saben, Lincoln andaba de traicionero para que su amigo, dejara de molestar. Un rato más tarde, el Clyde y sus amigos, vinieron en el patio trasero y se subió por una escalera improvisada que él mismo lo puso, para que nadie se diera cuenta de esto, todos ellos, tenían control para los videojuegos y comida básica para el torneo de videojuegos. Lincoln se bajó del ático, para quitarlo el refrigerador y también llevarlo el modem del internet. Cuando le trajo los demás cosas, percató que ya no cabía en las conexiones de luz, por lo que fue por el cable de electricidad largo y conectarlo en la sala por detrás de la chimenea y muebles. Conectó con el juego para jugar contra otros jugadores de la ciudad de Royal Woods. Hay un cartel que decía tres días después. Como han pasado tres días, desde la promesa de cuidar el ambiente, Lincoln y Clyde, aún seguían jugando con el juego de multijugador en línea. Clyde, ¿no se te hace que es demasiado jugando esto, en medio de un proyecto de cuidar el ambiente? Pues no, el torneo dura nueve días, y debemos de estar asegurados de que ganemos el torneo. Te pido que te vayas a tu casa, ya no puedo seguir ocultando y participando el torneo. Debo que seguir el proyecto de ahorrar la energía y devolver las cosas a donde estaba. Mis hermanas están preocupadas por mi extraña actitud. Pero, si mañana se va a poner muy buena el torneo, debo contar contigo el torneo y los demás seis compañeros de videojuegos también. Sí, pero ya no puedo más. Mi compromiso es cuidar el ambiente y aprobar la materia bimestral, mañana es el gran final del torneo, para ti es lo más importante ganar el torneo, pero ya no puedo traicionar más, entienda. Mejor vete a conseguir otra persona que te apoye de esta situación y no regreses hasta que termine el proyecto. Está bien, pero si mañana perderemos el torneo, te mandaré a la chingada con todos tus cosas que me regalaste en años pasados. Como Clyde, se puso muy molesto, por el rechazo de continuar traicionando a sus hermanas, que así se fue a su casa. Lincoln apagó todo, excepto el refrigerador y se bajó hacia su cuarto a descansar de tanta preocupación por el proyecto y el torneo del juego en línea. Al atardecer, las hermanas vinieron a ver a su hermano, por la frustración que tenía ante el proyecto de ecologizar la casa. Lori, reaccionó. Lincoln, estás frustrado por el proyecto de ahorrar la energía, nosotras también estamos en la misma situación. ¿Hasta cuándo terminará el patético proyecto? Creo que hasta pasado mañana, ya que el proyecto dura una semana, el año pasado se canceló sin dar motivo alguno, pero yo también, quiero que se acabe, para volver a hacer las cosas como antes. Eso de leer pur cómics, ya me estoy aburriendo, después de todo, eso de andar sedentario, no es bueno. ¿Qué tal, si vamos a un lugar recreativo para divertirnos un poco, sin afectar la energía de nadie? Está bien, con tal de que Clyde, no me esté molestando en estos momentos. Fueron a un lugar recreativo, para entretenerse y dejarse de preocuparse de un proyecto de ahorro de energía. En la noche, después de que se fueron a dormir todos, Clyde volvió a llamarse a la medianoche, pero Lincoln, decidió darle por ignorado. Estuvo llamando como nueve veces hasta las tres de la madrugada, y Lincoln, contestó de manera molesta. Chinga tu puta madre, negro de mierda. ¿Por qué me sigues molestándome, en medio de la madrugada, pendejo? Te seguiré molestándote hasta que cumplas la promesa, o si no, quieres que toda tu familia, se entere de tu horrible secreto de mierda. Hazlo, adelante, dilo, acabo que algún día, de todas maneras lo sabrán, para que te calles de una puta vez. Pendejo. Escúchame, hijo de puta, racista de mierda y ruso soviético. Si no me cumples la promesa del torneo, te juro que te voy a revelar el secreto por internet y toda la ciudad completa, para que todos te odien y te vayas a la verga, pinche albino ruso soviético de mierda. Así que eliges, vas o te vas a la chingada de una vez. Pinche albino de mierda. Está bien, lo aceptaré, aunque pasen las consecuencias, de todas maneras, ya me acostumbre de vivir así. ¿A qué hora será? Y no soy de Rusia. Va a ser a las 6 de la tarde, ya que es ahora empieza el evento. Más vale que te prepares tus cosas, para ganar el torneo y no me vayas a defraudar. Ahí nos veremos en el ático, otra vez. Sayonara. La puta madre, ese negro de mierda, le vale verga las decisiones de otros, voy a tenerme que preparar de nuevo. Después de haber llamado con Clyde, se tuvo que salir de la habitación, a recoger las cosas del nuevo, pero en modo silencio, para que nadie se vaya a despertar. Al amanecer, Lincoln estuvo molesto en todas las clases, porque su patético amigo, no le toma sus cosas en serio y le toma como una broma de mal gusto. Al regresar a su casa, no había nadie, pero fue directamente a la habitación de la Lucy, a recoger el medidor de ahorrador de energía, pero marcaba el amarillo. Lincoln, estando desesperado, se tuvo que deshacer de toda la ropa de las hermanas y desconectar la lavadora, para que nadie lave la ropa. Lincoln fue directamente a su habitación, cerró la puerta con llave y se subió al ático que él hizo el acceso. Al pasar de las horas, Clyde y sus amigos, llegaron desde el patio trasero, se subieron hacia el ático, para jugar el final de torneo de un juego en línea. Transcurrió horas hasta llegar a las 8, 47 de la noche, aún siguiendo jugando, no le importaba más que el juego. Lori, fue a investigar el medidor de electricidad, notaba que tenía mucha energía consumiendo sin permiso alguno. Las hermanas, entraron a la casa a cambiarse de ropa, pero se dio cuenta de que toda su ropa, desapareció sin dejar ropa alguna. Con eso, todas ellas, se pusieron molestas por la desaparición de la ropa y el corte de agua, a cual impidió que se bañaran. Dado a esto, tuvo que compartir un vestido de saco de papas para todas. Lynn de manera molesta, dijo. Lincoln, hijo de puta, ¿dónde estás? Te voy a dar una madriza de tu puta vida, si no te presentas. Lincoln, eres un pendejo de Asis. ¿Por qué te llevaste a toda la ropa de nosotras? Las hermanas, estuvieron buscando por 12 minutos en toda la casa y no hubo éxito alguno. Hasta que la lisa, encontró algo. ¿No hemos buscado en la habitación de Lincoln? Porque al parecer, dejo la puerta semiabierta. Las hermanas, se dispusieron a abrir la compuerta del ático. Cuando entraron, se enojaron las hermanas demasiado, como para ponerse los ojos rojos de ira. Porque Lincoln, traicionó el proyecto de ahorrar el energía, para estar jugando un juego en línea, con Clyde y sus amigos. Lincoln se volteó atrás, por tanto escándalo y se dio cuenta de que era sus hermanas, más enojadas que nunca. Lincoln, hijo de su reputísima madre de que te parió, ¿por qué nos traicionaste de esta manera? Trate de evitarlo a toda costa, pero ese negrito de ahí, me estuvo molestándome desde días atrás, pero al último lo acepté, para que se callara su puta boca. Teníamos fe contigo, pero al parecer por tu parte, no es así. Eres un egoísta de mierda, te llevaste todo para ti mismo. Hemos tolerado tus pendejadas, tus errores, malas decisiones y ahora esto, una traición para usted mismo. Eso sí que no vamos a perdonar por esto. Amigos de Lincoln, quiero que se me vayan a sus casas, tenemos que hablar entre él y nosotras, inclusive a ti, pinche negro acosador de mierda. Vámonos, porque se va a poner las cosas muy feas, aquí. Escúchame, Lincoln, ¿por qué hiciste eso? Dígame la verdad, ¿por qué nos engañaste muy feo a nosotras? Porque Clyde, me amenazó de revelar un secreto, que me iba a odiarme a toda la ciudad, inclusive la región. Trate de evitarlo, pero ese cabrón, hijo de puta, no me hizo caso de la seriedad del proyecto. Me estuvo molestándome por días, hasta que le hice caso, para callarse la boca, ya me tenía harto de que me enfadara lo mismo. Al menos, tenemos la suerte de que mis padres, no estén aquí, para impedirlo. ¿Impedirlo qué? Las hermanas, empezaron a echar encima a Lincoln. Empezaron a darle puñetazos, patadas, pedos y humillarlo de manera horrible. Tanta paliza, que Lincoln empezó a llorar y salir sangre a la vez, por tantas golpizas que le dio a sus hermanas, también golpearon con la consola, las cosas metálicas y algunos pedazos de madera, que dejó una herida grave y moletones en la cara, brazos, piernas e inclusives ojos. Al terminar la madriza de su vida, le aventó a su cama, dejándolo en estado de inconsciente. Al día siguiente, Lincoln se levantó de manera horrible, con el rostro medio deformado, rasguños en algunas partes de cuerpo y ropa muy desgastada. Fue directamente a la escuela, hablar con la maestra de cancelar el proyecto para siempre. Pero la maestra no le accedió el cancelamiento. Lincoln muy triste, se fue a su casa a terminar las clases. Cuando regresó a su casa, había notado que Clyde y sus amigos, estaban en el ático. Pinche negro de mierda, que haces en mi casa. Larguense a las chingadas ustedes, antes de que vengan mis hermanas, y vuelvan a pegarme muy feo de nuevo. Jamás. Tenemos que terminar el torneo, ya nos falta muy poquito para tener una victoria asegurada. Metela tu victoria en tu culo. Larguense a chingar a tu madre en otra parte y llévate lo todas tus cosas. Ya no quiero volver a verte jamás. Sigues con lo mismo, pinche albino de mierda. Prepárate para otra madriza de tu vida, es más, es tu último día de tu puta vida. Vente conmigo, para darte una super paliza de tu puta madre. Darte una madriza de tu vida, para que no vuelvas a hacerlo de nuevo, hijo de tu reputísima madre de la concha de la lora, de lo que te parió, pendejo. Lo llevaron hacia adentro, para darle otra tanda de puños, patadas, librazos, golpizas a la pared, super pedos y comiendo mierda de la lily. Las hermanas, al parecer, no tenía piedad ante su hermano. Llegando hasta los extremos, Lynn, sacó un cuchillo en la cocina. Lincoln, casi estaba en un estado de coma y muy herido. Lynn, se disponía a clavar el cuchillo por el pulmón. En un momento, llegó el señor Lynn, vio que sus hijas les estaba dando una golpiza salvaje al Lincoln. En ese momento le dio una patada hacia ella y eso, provocó que se cayera al suelo. Aprovechando eso de la distracción, se la llevó al Lincoln al hospital, ya estando en coma. Estando en el hospital, los médicos, diagnosticaron que tanto golpe, le causó un estado de coma, que posiblemente durará mucho en despertarse. Tres semanas después, Lincoln se despertó de un coma que permaneció dormido. Estaba enfrente los padres del Lincoln. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy en el hospital? Pues, lo que pasa, es que tus hermanas, te estuvieron golpeándote demasiado, dejándote inconsciente y posteriormente entraste en estado de coma. Tu mamá y yo, estuvimos esperando hasta que te levantaras del coma, pensaba que te ibas a morir, por culpa de mis hijas. ¿Y mis hermanas? Les mandé todas a la prisión juvenil. Estarán encerradas por dos meses, por el delito de violencia extrema contra un familiar. Estará lejos de ti. Dime por qué el motivo de tantos problemas. Bueno, ¿por qué es tanto alboroto? Hace una semana, la maestra de la primaria, me pidió hacer un proyecto de que consiste de cuidar el ambiente, desde la comodidad de tu casa. Me dio un medidor de ahorrador de energía, con eso, me dio el consumo de la electricidad o el humo de la casa. Si me salía verde en toda la semana, aprobaría la materia o de lo contrario, reprobaría. Eso se trataba, a ver cuál fue el motivo de que lo impidió. Lo que impidió, fue el negro de mierda del Clyde. Hace más de dos meses, habíamos comprometido por un torneo de un juego que se ocupa internet, estuvimos de acuerdo con ese plan. Lo que no sabía, era el proyecto de cuidar el ambiente, que la maestra lo pidió, pero el negro de chocolate, le valió verga con eso. Por eso, el Clyde, me estuvo chingándome la madre por horas, hasta que lo accedí, para callarse la putísima boca. O sea, que el culpable de todas esas desgracias, fue el negro de mierda de la cuadra, que te había reiterado varias veces, que no juntabas con él, porque no era de lo que debes confiar. Ya lo sé, pero él, me obligó a que jugara con él, hasta que terminara el torneo. Tuve que llevar las cosas, hacia el áctico, ya que nadie tiene interés de ingresar, estuvimos así hasta por cinco días. Trate de correrlo de mi casa y decir, que ya no puedo traicionar a mis hermanas, pero no me hizo caso y siguió lo mismo. Me amenazó con decir un secreto, que lo había dicho desde hace cuatro años, que nadie lo sabe, ni siquiera ustedes. Me amenazó, me hostigó, me manipuló y hasta que mis hermanas, se dieron cuenta de mi traición. Un ratito más tarde, me dijeron un montón de groserías, y me empezaron a pegarme tan grave, que salí herido de aquella batalla de nueve contra uno. ¿Y cuál es el secreto, que tienes guardado por cuatro años? Bueno el secreto es. Cuando estaban primero de primaria, cuando estábamos en problemas con una bravucona, decía las terribles verdades de mi familia, antes de ser golpeado o lastimado, gravemente. Decía que la Lori, es una rubia mamona, mandona y tenía cara de culo. Lenny, es una hermana más pendeja de la familia que siempre la despistaba. Luna, era una niña mimada de mierda. Luan, es una niña con malos chistes sin gracia, una tarada y una niña rara. Lola, una niña subnormal y cara de presumida precoz. Lana, otra marimacha, cochina, cerda, asquerosa y con cara de culo. Liza, una bebé rara. Y ustedes, que era cara de popo, cara de culo y diablos de mierda. Nunca te lo dije, porque resultaba demasiado drástico, para ser verdad y no quería morir así. Como nos dijiste, hijo de tu reputísima madre, cara de ruso de mierda. Como nos pudiste haber dicho eso, acaso nuestra familia es una mierda total, monstruos y con cara de culo. No puedo creerte que a pesar de ser el único hijo de tu familia, nos criticas como si fuéramos unos pinches monstruos de mierda. Tu pinche secreto, era todo eso, lo ocultaste por cuatro años. Nosotros no te criamos así, ahora que te crees un hombresote. Eres un niño bien pendejo, tarado, sedentario de mierda, busca pleitos, cochino, inmaduro, albino de mierda y sobre todo un pelmazo. Estás castigado perpetuamente. ¿Qué es castigo perpetuamente? Que estarás castigado, para siempre. En cuanto te den de alta en hospital, te vamos a encerrar en el sótano, para siempre. Y aparte, te debo una paliza de tu vida. Como su papá se encabronó del terrible secreto, que le dio una paliza, al estilo de Street Fighter, que le hizo caer en inconsciencia. Dos días más tarde, sus padres, ambos molestos con los ojos rojos, les dieron de alta en el hospital y llevó al sótano para quedarse encerrado para siempre. Los demás miembros de la familia, inclusive hermanas que salieron de la prisión, días después, se dedicaba a alimentarse y dar agua, a través de un ducto de ventilación, con el paso del tiempo, Lincoln se había recuperado de las heridas, casi por completo. Pero la diferencia es que él, estaba más delgado que antes, tenía el cabello un poco más largo y su ropa está totalmente desgarrado. En la pared tenía rayado como días, desde que fue encerrado por primera vez en el sótano. Conté que había pasado 72 días, aislado con el resto de la ciudad. Ronnie se había olvidado de él, pensando que ya estaba muerto. Clyde, desapareció unos días después del suceso con el juego maldito. Estando mucho tiempo en el sótano, se había enfermado como tres veces, que su voz se hizo ronca, aunque se curó con sus propios medios. La puerta de sótano, fue reemplazada por metal muy duro, capaz de no recibir daños. Durante el transcurso, Lincoln se la pasaba quejándose mucho o llorando demasiado, con tal de salir de ahí y ser libre de nuevo. Un día, cuando su familia, se iba a dar un paseo en un parque de diversiones, que está afuera de la ciudad, Lincoln tenía planeado un escape hacia la libertad de huir de la familia, para siempre. Ya estando en estas alturas, fue un castigo inhumano al estilo de los tiempos de la segunda guerra mundial, con los campos de concentración. Al fin, mi familia que me abandonó, se irá de viaje hacia un parque de diversiones. Al menos ya casi rompo las vigas de las ventanas del sótano, con eso, aseguraré de irme de esta casa, para siempre. Después de ahí, abandono la ciudad, la región, estado o país. Para irme a esconderme de ellos, para siempre. Me estuvo encerrado en este sótano por 77 días, no he comido ni tomado agua, en 18 días. Eso es por culpa de ese negro de mierda, si no hubiera hecho eso con el pinche juego, que me hizo conducir a estas horribles condiciones, le hubiera matado con un cuchillo cualquier arma bélica, para que me dejara en paz. Cuando ellos se vayan, me iré de este país, para siempre. Callase la boca, monstruo innombrable del sótano. Lincoln, estuvo esperando a que se fueran a toda la familia, para que huyera de ellos. Se estuvo esperando como unos 17 minutos, para asegurar de que se fueran todos. Ya que se fueron, aprovechó de romper la viga del sótano, para irse corriendo hacia afuera. Lincoln, se fue corriendo por la ciudad hasta salir de ella. Llegó un restaurante que estaba afuera de la ciudad de Royal Woods, agarró dinero de lo que Luan, mantenía escondido en un rinconcito del sótano, probablemente para más bromas. Le pidió comida, para alimentarse y tomar agua, para estar bien, después de un tiempo sin comer. Al terminar, se fue directamente en una tienda de ropas de segunda mano a comprar ropa, ya que su ropa está muy deslarrada con el tiempo. Lincoln, se fue a una carretera que se dirigía a la frontera con Canadá, como no estaba lejos de la frontera, él se dispuso a caminar por 11 kilómetros, hasta que se cansó de tanto caminar. Lincoln, se tuvo que descansar y pedir un raíte, que lleve rumbo hacia otro lado del país. Un trailer que importaba alimentos con rumbo hacia Alaska, lo accedió. El camino duró como 4 días, por el mal clima, carreteras sin pavimentos y descansos repentinos, hasta que llegó con la frontera entre Alaska y territorio del noroeste, o bien, entre Canadá y Estados Unidos. Gracias, por llevarme hacia Alaska. Con eso seguiré caminando hasta el oeste, tal vez lejos. ¿Te vas a la capital de Alaska? Por si decir, sí, voy a exiliarme de los demás. Vete en esta carretera, con este camino, te llevará a la capital de Alaska. Muchas gracias, señor trailero. Interrumpimos a la programación con estas noticias. Un niño de 11 años, llamado Lincoln, usó gran cantidad de electricidad que hizo que ocurriera un apagón en casi toda la ciudad. La ubicación del Lincoln, es totalmente desconocida, pero es posible que esté en alguna parte del país, incluyendo Alaska y Hawaii. La maestra de Lincoln, desapareció, tras el desaparición de su paradero. La descripción del Lincoln, el tragaluz es albino, tiene pecas en el rostro, su cabello es blanco, tiene 11 años de edad, es dientón y es medio bajito. Cometió delito de sabotear las redes de electricidad. Si encuentran en los 50 estados, incluyendo Puerto Rico, Guam, Islas Marianas e Islas Vírgenes, tanto británica como estadounidense, su recompensa es 3 millones de dólares y su castigo será, pena de muerte. Y la maestra de Lincoln, como cómplice del delito, 22 años de prisión en Guantánamo, Cuba. Por lo tanto, es toda la información del hoy. Volveremos a la programación habitual. ¿Así que eres tú? Vaya, sí que causaste un pánico en una ciudad de Michigan de los Estados Unidos. ¿Ahora a dónde vas? Creo que me iré, aún más lejos, más allá de las montañas y valles de Alaska, hacia la costa. Si me quedo ahí, de todas maneras el FBI, me seguirá buscándome, aunque estuviera en Alaska. Es probable que más al oeste, ya no tenga problemas. Oh, no. No te vas a referir a Siberia. ¿Qué es Siberia? Siberia, es una región más inhóspita del mundo, después de Atlántida, Patagonia e Islas Dispersas de la Oceanía. Siberia, pertenece a la Federación Rusa, no hay mucha población, debido al inhóspito que está con el resto de la civilización del mundo y la distancia está muy alejado a los demás. Hay rumores de que esa región, se utiliza para esconder a las personas más peligrosas o esconder tradiciones que actualmente son prohibidos. La mayoría de la región es puro bosque, aunque en el invierno es un valle, cubierto de nieve. Es por eso que Siberia, casi no hay población, ni mucho menos en la costa de Siberia. También, los días soleados por lo general duran 22 horas, en las regiones del norte, casi no existe la noche. ¿Estás seguro de ir, hacia allá, con el riesgo de enfermarte y fallecer en el intento? Supongo que sí. ¿Qué tan difícil de llegar hacia Siberia? Muy difícil. Para empezar, tendrías que irte caminos de terracería, con posibilidades de hielos en el camino, soportar temperaturas muy bajas, montañas con nieve que tan solo un ruido, puede provocar una avalancha. Y por el último, tendrías que cruzar un mar con temperaturas más bajas del mundo, se llama el Estrecho de Berín, no está tan largo el estrecho, pero con una balsa que construyas o consigas, será suficiente para llegar a Siberia, sin que te atrapen el FBI. Pues, gracias por decirme de los obstáculos de ir, hacia Siberia. Espero que el camino, no sea difícil. Cuídate, Lincoln. Que la expedición te acompañe. Tómate una ruta del camión hacia la capital de Alaska, hacia el último pueblo del oeste de Alaska. Lincoln, fue directamente a la carretera hacia el oeste de Alaska. Subió en el camión de ruta desde Seattle a Bethel, a cual estaba muy lejos y podía durar dos días en el camión o más, si hay obstáculos. Lincoln, se quedó impresionado con el paisaje de Alaska, muchos árboles, campos, ríos y montañas con árboles en donde sea. Duró dos días en llegar al pueblo de Bethel, con solamente siete paradas. Al llegar a la ciudad de Bethel, Lincoln, se fue a comprar una casa de campaña, más abrigos y provisiones de comida, para poder cruzar el Estrecho de Berín, sin problemas. Después de hacer las compras necesarias, salió del pueblo para poder cruzar un camino que conduzca a un sitio desconocido, luego de horas de caminata, Lincoln se cansó de tanto caminar por las montañas y valles, al menos tiene suerte de que todavía es verano. Lincoln, se refugió en una serie de hojas, caídas en los árboles y se cubrió con una casa de campaña y acompañó con una fogata para cocinar comida para pasar la noche, en ese tiempo, Lincoln se curó de los problemas de la garganta. Al día siguiente, siguió caminando sobre los valles y más ríos, hasta llegar el Estrecho de Berín. Por fin, ya llegué al Estrecho de Berín, pero hay un problema. No tengo nada con que navegar hacia el otro lado del dicho estrecho. A ver si encuentro algo con que construir la balsa canoa. Lincoln, tuvo que buscar algo, para construir una balsa o canoa. Pero lo único que encontró fue pedazos de madera del árbol, que estaba despellejada. Con ese medio, construyó una balsa que costó casi cuatro horas en hacerla. Al terminar, salió de las costas de Alaska, para ir a Siberia, pero como hizo un mal cálculo con la balsa, se tuvo que dar prisa, porque se estaba oscureciendo, para no terminar surfeando en el mar, ya que está frío el agua y más en la noche. Tuvo que irse de prisa hasta llegar a una isla en el medio del camino, en ella, había una aldea, muy aislada, lejos de la población en general. Al menos había canoas en disposición, pero se tuvo que refugiarse en una cueva, acercas de la aldea. Recordaré que debo tomar una canoa, antes de amanecer, o bien, casi siempre hay sol y por ende, casi no existe la noche. Como sea, de todas maneras, tomaré la canoa antes de las seis de la mañana. Lincoln, se dispuso a dormir en una cueva. Al día siguiente como las cinco, treinta, de la mañana, se dispuso a correr hacia la canoa. Agarró y empezó a empujar hacia la costa. Navegó por el estrecho de Bering, por casi cinco horas, hasta llegar a una costa en la Siberia. Lincoln, dejó la canoa atrás para adentrar el paisaje. Lincoln, se fue a caminar en un camino hasta llegar a un pueblo llamado la Brentilla, Chukotka, Rusia. Al parecer el pueblo era industrial, por el índice de contaminación y las temperaturas media bajas, pero Lincoln se rehusó en ingresar en ese pueblo. Lincoln siguió caminando de nuevo por el norte y posteriormente en el oeste, siguió caminando hasta llegar a un pueblo llamado Pebet, a quedarse en el asilo, hasta el día siguiente. A la mañana, antes de irse, pasaba noticias en un canal en idioma ruso, sobre el tema del niño más contaminable del mundo. Salió de un hotel y se dispuso a ir hacia el oeste todavía en un rumbo desconocido. Quince años después. Ya estando en el año 2031, Lincoln tiene 26 años actualmente, vive en una casa de cabaña, cercas de un pueblo a la parte meridional de Siberia. El FBI, le había declarado muerto oficialmente y la recompensa fue cancelado. La maestra fue detenida en Texas en el año 2019, mientras que daba clases de ciencias naturales, pero fue liberada en el 2024. Las hermanas siguen buscando en distintas partes del mundo, mientras que sus padres, buscan a su hijo a pedir disculpas de su terrible castigo. Ronnie desapareció, desde hace 8 años y nunca lo encontró. Clyde, murió por estar jugando en un juego en línea por casi 112 horas, en el 2021. Salió de la cabaña con una hija y una esposa rusa. Lincoln, al parecer se veía un poco demacrado con el tiempo, y un poco más gordo de lo normal. Estoy viviendo en una ciudad llamada Vakan, en la república de Jakasia, Rusia. Estoy viviendo desde el año 2017, originalmente vivía en una casa abandonada, pero conocí a una rusa llamada Ana Petrolevska, me enamoré de ella, aprendí el idioma ruso y la escritura cirílica. Trabajo en una planta nuclear que está cerca de la ciudad desde que tuve 17 años. Solamente pude reanudar mi escuela y posteriormente la secundaria, gracias al apoyo de Ana. Mi esposa se embarazó cuando tuve 16 años y al año siguiente, tuve una hija llamada Lynn, al honor de mi hermana que aún me sigue odiándome, después del desastre de hace 15 años. Estando trabajando y viviendo en una ciudad muy contaminada, me ha perjudicado mi salud, tanto físico como de salud interno. Me diagnosticaron cáncer de pulmón, desde dos años y medio. Probablemente, nadie recuerda de mi, he estado soportando temperaturas muy heladas en el invierno y frías en el verano. Me ha dañado un poco la mente, ya no puedo pensar como antes, debido al contacto de la radiación. Intenté regresarme a los Estados Unidos, pero en una ciudad, me recibió muy mal, no tuve de otra que regresarme a Siberia a vivir, para siempre. No tengo familiares cercas, aunque supuestamente, dice que tengo un familiar en China. Mi proyecto me salió horriblemente mal, que el negro de mierda, murió por estar jugando en más de 4 días, sin parar. Mi familia aún me odia, después de todo. Todo por un pinche proyecto que me arruinó mi vida, que se fue todo a la chingada. Por ese error, me estoy muriendo de manera paulatinamente, por estar trabajando en un reactor nuclear. Si esto continúa, me mugaré a Kazactán o algún país que valga la pena y me cure de cáncer del pulmón. Queridos espectadores, si en algún momento, llegan a pedir a un proyecto de cuidar el ambiente en su casa. Asegúrate de que tus planes, salgan muy bien y no se te ocurra cometer errores, que te puede llevar a la prisión o peor aún, a la muerte. Procure bien, que el proyecto de cuidar la electricidad y agua en su casa, y el proyecto escolar, salga bien y que no termine como yo, estando exiliado en Siberia, Rusia. Espero que sea así. Por lo tanto, esta historia, ha llegado a su fin de tantos problemas. Corte y fuera de la transmisión. Pendeja, dije que corte y fuera, hija de tu puta madre, ¿acaso eres sorda o qué te pasa? La pantalla se puso negra, en ella se escuchaba los llantos de Lincoln y de ahí se termina el episodio. Se muestra los créditos normales, con la diferencia de que el fondo, en lugar de mostrar un paisaje de la caricatura, se mostraba la brutalidad de sus hermanas y la de su papá. La señal del canal, salió de la emisión, pero en unos momentos después, salió un mensaje. En este episodio, está basado en los hechos reales. La persona sufrió de lo mismo que el Lincoln. En el año 1987, cometió un error de no cumplir las normas de un proyecto de ciencias naturales. Con ello, provocó una grave traición de su familia, con la promesa de ahorrar la electricidad de su casa. El culpable, fue su amigo de haber invitado a jugar a Nintendo Clásico de 8 bits. Al final fue brutalizado por los demás hermanos e inclusive sus padres. Se fugó de su casa y se fue directamente a Siberia. Murió allá en el año de 1999, por cáncer de hígado, por estar trabajando en un reactor nuclear y estar expuesto en la radiación. Después de este mensaje, la señal se fue, haciendo que este canal, esté en estática. Me quedé impresionado de este episodio, más bien se parece a un episodio promedio de South Park. Con violencia extrema, groserías, insultos y racismo, eso fue el peor episodio de la Woodhouse de mi vida. Como se le ocurrió la idea de emitir ese episodio inapropiado para todas las edades. Apague la televisión y me dispuse a prender la computadora, para investigar del episodio maldito. Estuve buscando por una hora, hasta que encontré una página que se emitió ese episodio, una vez en los Estados Unidos. La descripción del episodio, se decía que se iba a emitir originalmente para el canal de Nickelodeon, pero el creador, no lo permitió por no ser apropiado para todos. Los creadores no son los autorizados por el creador, sino son del origen de Kirguistán. Se llama Mikhail Rasidov y Vladimir Nazarbayev, son dibujantes morbosos que se dedican a perjudicar a otros espectadores. Por eso lo llamaron la Casa Verde Roja, en los créditos muestran a esos dos cómplices y al creador como director del dicho episodio. Deje la computadora y me quedé acostado, pensando sobre ese episodio maldito. Hasta que me tocaron la puerta y me dirigí hacia allá. Cuando abrí la puerta, me quedé impresionado de que se trataba del creador de la serie. Christopher Sabino o simplemente, Chris. A cual, se me hizo extraño que supiera de dónde vivo. Chris Sabino, ¿cómo supiste de dónde vivo y cómo iba a ocurrir esto? Pues, como fuiste uno de los pocos que miraste en ese episodio prohibido, que jamás lo permitía transmitirlo. Pero al parecer, lo hicieron estos bastardos de mierda de Mikhail Rasidov y Vladimir Nazarbayev. ¿Quiénes son ellos? Me dejas pasar a tu casa, para seguir explicando del origen de este episodio perdido del Laugh House. Claro que sí, señor Sabino. Pase a la sala y me explica todo de este episodio. Pues verás. Hace tiempo, estaba produciendo más episodios de Laugh House, precisamente en mayo, cuando han pasado días de su estreno en el canal de Miquel Odeon. Los ejecutivos, vinieron a hacerme una propuesta de crear un episodio muy diferente a los demás, quería que yo creaba un episodio que sé únicamente para adultos. Con ello, contenía violencia, groserías, insultos, al estilo de South Park o una serie de Adult Swing. Como estaba produciendo el episodio de Casa Verde, me pidió una versión oscura de ese episodio. Los ejecutivos, estaban desesperados, de agregar caricaturas no aptas para menores de 18 años, en Ikenite. Verás, todos sabemos que en el canal de Cartoon Network, existe un bloque de donde emite programación para adultos y del paso, existe un bloque de donde emite anime japonés. Los ejecutivos, me obligaron junto a los demás tres productores de caricaturas, excepto a Steven Hillenburg, crear al menos un episodio bizarro y oscuro, así para competir con Adult Swing de Cartoon Network. ¿Qué pasaría, si no lo hubieras aceptado la idea de un episodio bizarro? Pues, me despedirían a mí, por no cumplir un orden. Misery, sería cancelado de inmediato. ¿Cancelado de inmediato, qué clase de idea es esta? ¿Imitar al bloque de Nika Knight? Sí, imitar al Adult Swing. Si no lo hacía, me iban a desperdirme, por no cumplir los órdenes de los ejecutivos. Con eso, me afectaría la serie y mis trabajadores en general. No tuve otra opción más que aceptar la idea. Al principio, convencí a los dibujantes y escritores, pero no quisieron hacerlo, porque según ellos sería inapropiado para los niños y las personas en general. Tuve que suspenderlos, temporalmente hasta que termine mis deberes. Estuve desesperado por días, por falta de escritores y dibujantes, para hacer el episodio de La Casa Verde Roja. ¿Por qué lo llamaste el episodio La Casa Verde Roja? Pues, no se me ocurrió la idea de cambiar el nombre del episodio. Estuve buscando escritores y dibujantes de Cartoon Network, Disney, Fox u otros, pero estaban ocupados. Un día, aparecieron unos dos individuos que jamás lo he visto en mi vida. Al parecer, venía de una región de Asia, llamados Mikhail Rachidov y Vladimir Nazarbayev, en busca de nuevas oportunidades en el mundo de los dibujos animados para adultos. Estuvieron hablando conmigo, sobre la oportunidad de dibujar ese episodio maldito. Nosotros, somos de Kirguistán, estudiamos en Polonia en dibujos animados en general, en el año de 1999. Nosotros dibujamos, animaciones para adultos, viene con violencia, groserías, insultos y temas de políticamente incorrectos. Vladimir Nazarbayev, es un escritor de guiones para la animación, la situación y los momentos de políticas incorrectas. ¿Para qué nos necesitas? Hace unas semanas, los ejecutivos, sacaron la idea de emitir caricaturas normales, pero en versión para adultos. Mis trabajadores, no quisieron la idea y le suspendí por un tiempo. Porque según es inapropiado y los temas no le van a gustar. Seguro, que ustedes lo harán bien, la caricatura, para ponerme contacto con Miguel Puga. Está bien. Prometerle que haremos bien el trabajo, no vamos a fallar como el país de Polonia, cuando creamos una obra maestra. Pero lo malo es que el público, no la aceptaron, nos expulsaron por contenido inapropiado. Los dejé a manos de ellos y convencí a Miguel Puga, de reanimar ese episodio de nuevo, junto con Mijail. También, hice venir a los actores de voces de mi serie, para prestar las voces, pero al principio no estaba de acuerdo, pero lo aceptaron al último. Pasando más de un mes, ya estaba listo el episodio y la fecha oficial, sería el 3 de julio. Fui a los estudios animados de Nickelodeon, para ver cómo está el episodio. Cuando ingresé en los estudios, me di cuenta, que no estaban los animadores ni siquiera los actores de voces. Se me hizo extraño esto, ya que normalmente, siempre están los productores, animadores, actores de voces y ejecutivos, a evaluar el dicho episodio, antes de ser emitido oficialmente en la televisión. No había nadie más que Mijail y Vladimir, hasta que me atraparon con una bolsa negra y me sometió con cloroformo. Me desperté en un cuarto oscuro con la pantalla prendida, me asusté por el secuestro expés. Ja 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 ja. Bienvenidos Christopher Sabino, a ver tu nuevo episodio maldito, pendejo. Te va a fascinar y te va a gustar. Hice algunos cambios en el episodio, amenace con matarlo a tu fiel amigo, Miguel Puga y al igual que tus amigos de actores de voces, con una pistola que tengo en mi pantalón. Espero que lo veas o de lo contrario, morirás. Ja 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 ja. ¿Por qué me traicionas así? ¿Qué tantas modificaciones en el episodio, que hiciste? Algunas modificaciones. Quiero que lo veas o morirás ahora mismo. Nazarbayev, ponga el episodio, ahora mismo. Ahora corre el episodio. Queridísimo Rachidov. Cuando vi el episodio, era indescriptible. ¿Cómo, indescriptible? Si yo vi el episodio de hace rato. Sí, pero esta vez, diferente. Ese episodio era más inapropiado que tú lo miraste desde hace rato. Bueno, comienza como tú sabes, pero hay escenas que tuve que borrar después. La parte de donde la maestra, que pida el proyecto de cuidar la casa, también había otra opción, hacer el amor con la maestra. Tuve que borrar la escena, según por qué no está permitido la pornografía infantil, ni mucho menos pedófilos. En la parte en donde Lincoln, pensaba de cómo llevar las cosas al ático, también lo eliminé una secuencia de cuando el Lincoln, sale muy tarde de la casa, se va hacia el suministro de luz de su casa, le pone un cable extra, hacia el ático y se ríe de manera demoníaca. Tuve que sacar la secuencia para no alargar el episodio. En la parte de donde las hermanas regañan demasiado a Lincoln, tuve que eliminarlo por muchas groserías. También censuré la parte de donde las hermanas, golpean a Lincoln con objetos pesados. Tuve que reajustar el aspecto físico de Lincoln, tras muchos días en el sótano, ya que originalmente, se veía muy horrible. Tuve que borrar la escena de Lincoln, llegando a una isla desconocida, lleno de personas, que son violentas. Por imitar a la isla de Sentinel del Norte, India. Es todo de que se trataba las secuencias eliminadas. Qué bueno que no estaba. Sí, lo eliminé, para hacerlo lo adecuado para el parámetros de los programas para adultos. Después de haber visto el episodio maldito, ambos carnallas de Mijail y Vladimir, estuvo diciendo cosas en un idioma que no le entendí. Agarre mi celular de manera sigilosa para marcar al 911, lo llame a las autoridades de que estoy secuestrado por dos personas de origen asiático. Hasta que Mijail, me tumbo el celular hacia el suelo. Callase la boca, pinche gringo de mierda. Mírame, nosotros somos de Kyrgyzstan. Nosotros somos una banda de dibujantes maléficos, con sede en Turkmenistán, con nuestros trabajos, hemos atacado a varias televisoras en más de 28 países del mundo. Estados Unidos, es el ataque más perfecta que hemos hecho en la vida. El desempeño de nosotros, venimos a que aprueben este episodio, para ser transmitida en todo el país y luego, en todo el mundo. Ni se te ocurra llamar a la policía, ni mucho menos, el FBI. Si lo haces, el que va a morir, será tú. Así que señor Sabino, aprueba este episodio o será tu último trabajo en tu vida, antes de morirte con mi pistola y del paso, conquistarle el mundo con este episodio. Ya estaba destinado a morir, por culpa mía de estar contratando a personas de dudosa procedencia. Ya me estaba a punto de llorar, hasta que un milagro apareció. Los oficiales de FBI, ingresaron a la habitación, persiguieron a los dos delincuentes y finalmente, fueron capturados, aunque el Nazarbayev, fue abatido por no querer ser arrestado. Después, el oficial me explicó. Ya capturamos al prófugo de la justicia. Es Mikhail Rachidov, un ex dibujante de origen kirguis, que se dedicaba a dibujar caricaturas para adultos, en un horario accesible, que ocasione que los niños, queden traumados. Fue buscado en 28 países como Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Polonia, Alemania, España, Francia, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina, Chile, Noruega, Azerbaiján, Armenia, Turquía, Arabia Saudita, India, Pakistán, República Checa, Italia, Sudán, Sudáfrica y Maldivas. Estuvo perjudicando a los televidentes por más de siete años. Su grupo es una banda de delincuentes que se dedica a dañar la calidad de la televisión. Está operando en todo Asia Central, Turquía, Afganistán, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam. Hemos capturado como 46 miembros en distintas partes del mundo. Él se va a ir a la prisión por 37 años, por el crimen de daño inmoral en las telecomunicaciones. Te maldigo Sabino, te maldigo. Algún día, volveré a vengar contigo, juraré que voy a crear otro episodio que será más terrible de lo que hice anteriormente. Pinche gringo de mierda. Me lo vas a pagar caro, hijo de su reputísima madre. Algún día, me escaparé de la prisión y me vengaré contigo, pero esta vez, no te dejaré escapar. Hasta la vista, señor pendejo. Ja 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 ja. Los oficiales, me dejaron libres. Me salí de una casa que estaba en desuso, en otra parte de la ciudad. Al día siguiente, volví a los estudios de Nickelodeon, a continuar el proyecto que el desgraciado de Rachid Dove, lo dejó. Con el tiempo, tuve que censurar escenas que fueron terribles, para medir el parámetro indicado, para ser transmitido en un horario, únicamente para adultos. La historia de Lincoln, se me hizo muy parecido a la del mi amigo de mi juventud. ¿A qué amigo de tu juventud, te refieres? A uno que tuve, hasta el año de 1979, se llamaba Kennedy. ¿Qué le pasó con él, y cómo estuvo la situación? Lo conocí en el año de 1975, en una escuela primaria. Ambos éramos inseparables, soportábamos a los bravcones, jugábamos con los demás u otras cosas. Pero en el año de 1979, cuando ingresamos a la secundaria, una maestra de la clase de ciencias naturales, nos había pedido un proyecto pionero, que consistía de cuidar el ambiente en casa. Nos repartió un aparato en forma de radio, un medidor de energía eléctrica en consumo. Fue todo bueno hasta que llegó el fatídico día. En su casa, tenía como siete hermanas y él, fue el único hijo que es hombre, ya que los demás son mujeres. Como él tenía consolas de la época como Atari 2600, ping pong u otras cosas. Él rogó de la electricidad a través de su medidor y llevó su cable hacia el ático. Así estuvo por tres días, hasta que su hermana menor, la delató. Como ella fue a decir a su familia de que su hermano, estaba haciendo maldades ecológicas. Las hermanas les dio una madriza de su vida, que terminó estando en hospital. Reveló su terrible verdad que me había ocultado desde 1976. Al igual que sus hermanas, sus padres le dio una paliza de su vida. Cuando se dio de alta en el hospital, lo encerró en su sótano por varios días, hasta que un día su familia se descuidó por un funeral de una familia que falleció. Se escapó hacia Canadá, luego se fue a Alaska y por último, por ser el prófugo de la justicia, se fue a vivir a la Ucrania. Murió en el año de 2001, debido a que estuvo trabajando en un reactor nuclear, con el tiempo, se enfermó de las vías respiratorias y de los demás órganos. Su causa de muerte, fue por un paro cardíaco e insuficiencia renal. Ya que se había controlado, pero murió de nuevo. Qué pena que estuvo viviendo en una zona nuclear de la Ucrania, trabajando en un reactor nuclear hasta su muerte en 1999. Entonces, ¿qué le pasó el episodio y el dicho proyecto? Pues el episodio, tuve que editarlo, todo aquel contenido más allá de lo apropiado, tuve que borrarlo hasta llegar lo indicado. Me tardó en cuatro días en hacerlo. Tuve que editarlo al título del episodio, por nuestro personal, para evitar problemas internos en el canal. El nombre de episodio, se mantuvo igual, pero con menor duración posible. Hasta que unas semanas después, el proyecto fue cancelado, debido a la falta de interés de los directores del canal, falta de presupuesto, porque Nika Knight, no está preparado para las animaciones adultas, y porque el adulte swing de Cartoon Network, estaba a la delantera por más de 10 años y más con el anime del Toonami. Los programas de las caricaturas para adultos, aprobadas, se tuvieron que guardar en un almacén que por razones de seguridad, no la puedo decir dónde. Así que el episodio, nunca se llegó a transmitir en la televisión, pero la Casa Verde sí. Pero, ¿cómo llegó ese episodio maldito a la televisión? No tengo idea de cómo llegó ese episodio maldito a la televisión. Por suerte, no fue emitido en Estados Unidos, sino en América Latina, espero que no haya visto los demás personas. No te preocupes, ese episodio no volverá a emitir nunca más. Ya me tengo que ir a Los Ángeles, a seguir produciendo nuevos episodios de la Woodhouse, me pidieron que continuara la producción. Solamente pedí un día de descanso que es hoy. Espero que estés bien, Abraham. Si quieres mi firma, mejor ve a las convenciones de San Diego, siempre estaré ahí. Adiós, fue mucho gusto de conocerte. Mucho gusto de haberte conocido, señor Sabino. Siempre será tu casa, cuando estés desocupado. Espero que tengas más éxito con esa serie. A mí me gusta esa serie, después de Bob Esponja y iCarly. Despedí a señor Sabino en el patio delantero de mi casa. Los vecinos de mi cuadra, se quedaron impresionados de la visita del creador de la Woodhouse. Volví a mi rutina normal, jugando Grand Theft Auto en línea. Unas horas después, la señal del Nick, fue restablecida con el programa de Game Shakers. Tres semanas después. Cuando estaba navegando por el internet de la búsqueda de las actualizaciones de Mortal Kombat, para la computadora, en un portal de noticias del internet, salió el tema del polémico episodio de la Woodhouse, que fue emitido en el canal de Nick entre las 3 a 4 de la tarde. La transmisión fue interrumpida por unos hackers de origen desconocido, nunca encontraron los responsables de la transmisión del polémico episodio. Solamente yo sé de los responsables de la creación del episodio maldito. Pero encontraron indicios que provenían más o menos en Turquía o Grecia. Pero en fin, el tema fue olvidado con el tiempo. Pero me quede la duda, de por qué el canal de Nick, quería transmitir contenido para adultos, porque lo crearía el episodio maldito por parte de Rashidof y Nazarbayev y porque el último lo canceló. Creo que tal vez, Nick no está preparado para subir el tono del contenido, debido a la audiencia infantil muy grande, tal vez más grande que Disney Channel, Disney XD o Cartoon Network. Espero que el Rashidof, esté pagando caro en la prisión. Espero que no suceda ese evento en otra parte del mundo. Espero que lo arresten los demás miembros del grupo de hackers, que pertenecía al Rashidof. Al menos, ya volvió a la normalidad con el canal y la serie, en general. Es toda la historia que me sucedió del dicho episodio. Si notan que el canal, se va del señal y reciba el episodio maldito, hagan lo que hagan, cambiarle a otro canal hasta que pase unos 40 minutos o apague la televisión y haz otra cosa. Hola, soy Abraham Tenorio. Vengo de hablar nuevamente la horrible experiencia, de lo que me pasó. De hecho, fue más terrible que la ocasión pasada, con el episodio maldito. De hecho, fue 3 veces más horrible que nunca lo experimenté. Soy de algún pueblo de Zacatecas, México. Les contaré de lo que sucedió la semana pasada. Fue un día como martes, en la mañana, fui a la universidad, a seguir estudiando en la carrera de telecomunicaciones. Salí temprano, debido a que algunos maestros, no vinieron a darnos clases. A cual, fui a una plaza concurrida, para entretenerme un rato, para cubrir espacio vacío de las clases restantes. Al ingresar al sitio, me encontré con un ex compañero de la preparatoria, todo asustado y a la vez, dramático. Él me había dicho algo. Ese canal de Nickelodeon, es todo un loquillo. No sé, cómo fueron capaces de emitir un episodio, que fue muy tenebroso, oscuro, sombrío, violento, y lleno de pupilas rojas, que están en medio de la oscuridad. Desearía, no haber visto ese episodio de la Woodhouse, nunca. Es más, ya no soy fanático de esa maldita caricatura. Es más, te regalo las cosas, que hice de manera manual, cuando estaba inspirado en la caricatura. Todo porque, emitió eso de las 10 de la noche, fue muy terrible, sí que ese sujeto blanco, daba más miedo que los demás, todo por una estupidez del pasado. Diré mi mamá, que nos quite el servicio de cable, para ya no volver a saber nada del canal, ni mucho menos la serie, jamás. Amigo, tenga cuidado de ver en ese canal, si te llegas a topar a ver el episodio, haga lo que hagas, no lo veas, porque estarás traumado, hasta de por vida. Adiós, Abraham, probablemente estaré en un hospital psiquiátrico. ¿Qué le pasaba a mi amigo, está loco, está drogado? Pero, drogado, no creo, porque estuvo anteriormente en una campaña antidrogas, cuando estábamos en la preparatoria, hace 5 años. ¿A qué se refería de un episodio maldito de la Woodhouse? ¿A qué se refería del personaje de pelo blanco, con ojos de pupilas rojas, en medio de la oscuridad? ¿A qué se refería? A esto, me ha dejado más preguntas que respuestas, en aquel tema de la Woodhouse. ¿Acaso mi amigo, tiene un grado de paranoia? Porque mi amigo, casi nunca se enfermaba de nada. A cual, no le di importancia del asunto, porque él, probablemente tenga problemas de salud mental, porque sus padres, se divorciaron hace 3 años. Al pasar de las horas, estuve en un local, en donde estaba varios juegos de arcade, como mira el reloj del celular, decía, 2, 13 de la tarde. Mierda, debo de abandonar la plaza, para agarrar un camión, para dirigirme hacia mi casa. La plaza, está algo retirado del pueblo, como para necesitar un transporte público. Fui a la parada de camiones, tarde como más de media hora, cuando llegué a la casa, era las 2, 56 de la tarde. Si que este chofer del camión, es todo un lento. En fin. Salí corriendo, a mi habitación, para ver la Woodhouse. Cuando prendí la televisión, sintonicé el canal de Nickelodeon, estaba a los créditos de los padrinos mágicos, hasta que la señal, se cortó de la nada. Mostrando la estática del canal. Estuve a punto de maldecir la compañía de cable, hasta que la señal regresó. Pero sin el logo del canal. La serie, empezaba de manera normal. Lincoln, superando los obstáculos de sus hermanas, para dirigirse a la sala, a ver la televisión. Cuando terminó la introducción normal, vi algo que fue muy extraño. A continuación, este episodio se emitió en idioma ruso, a cual, tuve que grabar con una cinta de grabación, para traducir al español posible. El episodio que se mostrará a continuación. En el título del episodio, venía con dos idiomas. El inglés y el ruso. En inglés decía, The Red House, on the way of pollution. En ruso decía, Krasnyi donna, putiak zarachenia. Que en español, decía así, La Casa Roja, en vías de contaminación. En ello, aparecía Lincoln, todo bañado de petróleo, con las pupilas rojas y los dientes, llena de sangre, como si hubiera lastimado, o peor aún, mutado como un monstruo. Lincoln, tenía un proyecto de ciencias naturales, que salió muy mal. Resultaba que su pinche amigo, el negro de mierda, tenía un compromiso con un juego de línea. Pero Lincoln, trató de evitar a toda costa de no traicionar a sus hermanas, con el proyecto. Lincoln, le había quitado las cosas de las hermanas, para reducir la cantidad de energía existente, pero el negro de mierda, lo seguía insistiendo, después de todo. Como iba bien el proyecto, y seguía rechazando el compromiso, el negro de mierda, amenazó con decir un secreto que lo tenía escondiendo, ante su familia desde los siete años de edad. Así que Lincoln, lo aceptó, con la condición de no decirlo a nadie. Con el paso del tiempo, Lincoln, se estaba ocultando sus cosas, en el ático, con el fin de no ser descubierto por nadie. Con ello, cerró el acceso, cortando el cordón de la puerta de ático, destruyó una parte del techo su habitación, puso unas escaleras improvisadas, y llevó algunas cosas al ático. Como el negro de mierda, se sentía un rey de desobediencia de su amigo, que trató de correrlo dos veces en su casa, por el miedo de que sus hermanas, hayan sentido traicionadas. Pero el negro de mierda, siguió usando sus amenazas, pero al doble que el anterior. Así que la aceptó. Las hermanas, sentía sus preocupaciones con él, por el maldito proyecto, que decidieron sacarlo de la rutina. Un día, cuando Lincoln, vio su medidor a rojo intenso, que sacó todo de lo que había en casa, hasta no dejarlo en nada. Lisa, estando con la ropa en saco de papas, descubrió un terrible secreto, que todas ellas, entraron a su habitación. Cuando entraron, había una escalera improvisada, que subieron al ático. Al descubrir de su traición de Lincoln, se enojaron de manera intensa que puso su cara de rabia, jamás vista, que echaron a patadas a sus amigos, para dejarlo solo. Empezaron a golpear a Lincoln, sin piedad, hasta dejarlo inconsciente. A la mañana siguiente, todo golpeado, estaba convenciendo a la maestra de cancelar el proyecto, para siempre, sabiendo que pudo haber sido fatal. Pero la maestra, rechazó la propuesta de Lincoln, que se fue todo triste y resignado. Al llegar a su casa, en el ático, estaba el negro de mierda, y sus amigos, jugando ese juego de línea. Lincoln, trató por última vez de echarlo a patadas, pero el negro de mierda, se cree un hijo de puta, con el juego, que no se quería irse. Las hermanas, pensaban que estaba traicionando de nuevo, que se enojaron aún más que nunca. Lo volvieron a dar su mega paliza de su vida, le golpeaba tan fuerte, sin piedad, sin descanso, que Lincoln, ya tenía demasiados moletones y sangre, en todo su cuerpo, que después de tantas palizas, ya estaba en coma. Hasta que su papá, llegó, y salvó a su vida, que fue corriendo al hospital. Habían pasado tres semanas del coma, hasta que Lincoln, despertó. Lincoln, estuvo hablando el motivo de por qué tanta violencia, y al final, reveló su terrible secreto, que hasta su papá, le dio otra paliza más. Les dio un castigo perpetuo, encerrado en el sótano. Había pasado más de un mes, de haber estado encerrado en el sótano. Un día se escapó de la casa, cuando la familia no estaba, para ya no volver, nunca más. Lincoln, abandonó el país, para dirigirse inicialmente hacia Alaska. Pero una noticia nacional, le descubrió su paradero de él, estando en cualquier país, con una increíble recompensa, en caso de ser encontrado por FBI. Por ello, Lincoln, tuvo que irse aún lejos, hacia Siberia, Rusia. Cruzando varios kilómetros en nieves, hielos, estrecho de Berín, pueblos indígenas, y ciudades industriales en tiempos soviéticos. Habían pasado 15 años, desde que abandonó su familia, estando exiliado en alguna parte de Rusia, teniendo una familia rusa-americana. Contando su vida, totalmente miserable, desde que se hizo prófugo de la justicia. Trabajando en un reactor nuclear, construido anteriormente en la Unión Soviética. En el año 2032, había cambiado mucho en la casa de la familia Lau. Lori, tiene 33 años. Lenny, tiene 32 años. Luna, tiene 31. Luan, tiene 30. Lin, tiene 29. Lucy, tiene 24. Lana, y Lola, tiene 22 años. Lisa, tiene 20. Y finalmente, Lily, tiene 17 años. Todas ellas, viven en la misma casa, de cuando eran jóvenes. Ninguna de ellas, se habían casado con nadie. Todas son solteras. Algunas son profesionales, y otros, son estudiantes. Sus padres, ya no viven ahí, se mudaron en otra parte de la ciudad. En la casa, la Lily, estaba jugando con la consola, que anteriormente pertenecía al Lincoln. Las demás, estaban haciendo otras actividades, como contar chistes, jugar otras cosas, etc. No puedo creer, que mi hermano, le gustaba ese juego de carreras. No quiero que vuelvas a hablar de aquel hermano, que teníamos antes. Finge que solamente somos 10, no 11. Nunca tuvimos hermanos. Así que olvídate de él, él ya no existe. Pero él, era nuestra parte de la familia. Chingada madre, cuántas veces te había dicho que no queríamos hablar de eso. Si vuelves a hablar de ese mal nacido, te me vas a tu cuarto, castigada. ¿Pero Luan? Luan, ni vergas. Mejor vete a tu habitación, solo me estás ocasionando un dolor de cabeza. Nunca tuvimos un hermano, nunca lo tuvimos, entienda, solamente es tu producto de imaginación. Somos 10 hermanas, no 11. Chinga tu madre, pues. Lili, se sentía preocupada, por la actitud de la Luan, en contra del inco. Intentó hablar con las demás hermanas, pero el resultado era lo mismo, que lo hicieron enojar a todas. Por lo tanto, Lili, agarró su bicicleta y se fue, directamente a la casa de sus padres. Al llegar, estaban sus padres, estando ya jubilados desde hace 6 años. Fue a preguntar a su papá, del asunto de su hermano perdido. Papá, quisiera saber qué pasó, con el paradero de mi hermano perdido, el Lincoln. ¿Y tú, cómo sabes de aquel tema? Pues, estuve hablando con los antiguos compañeros de la escuela, que estuvo con Lincoln. Preguntaba qué hacía, qué amistad tenía, y, cómo era él. En mi habitación, encontré objetos que anteriormente lo usaba en su infancia, hasta su abandono en 2016. Es probable que no sepas la historia de su desaparición de él. Porque tú tenías un año con 7 meses de edad, por lo tanto, eras una bebé. Te contaré todo. Hace 16 años, tenía una maestra, que dejó un trabajo de reducir la cantidad de energía en la casa. Tenía un amigo afroamericano, que era tan egoísta, que no hizo caso las advertencias del Lincoln. Debido a un estúpido juego que se ocupaba a internet. Se salió muy mal, no más porque ocultaba un mal secreto, que tenía guardado desde los 7 años. Lo estuvo amenazando hasta 3 veces, por lo cual, no quedó otra que hacerlo caso, a sus peticiones. Pero con el tiempo, mis hijas, descubrió su terrible traición que la había prometido a su hermano. Cuando ellas descubrió, que Lincoln, andaba de egoísta, porque lo había llevado todo, con tal de no afectar el proyecto, por un simple juego de mierda. Mis hijas, se enfureció tanto, que le dio unas golpizas, hasta dejarlo inconsciente. Al día siguiente, intentó ponerle fin al proyecto, pero su estúpido amigo, seguía lo mismo con el pinche juego. Mis hijas, había pensado que había traicionado de nuevo, que se enfureció hasta el triple, que el día anterior. La estuvieron golpeando a mi hijo, hasta casi llegando a niveles fatídicos. Cuando llegué del trabajo, estaban golpeando, mientras que él, estaba a punto de morirse, que tuve que llevar al hospital, mientras que mis hijas, las tenían castigadas. Cuando se levantó del coma, me reveló un terrible secreto que decía así, que nuestra familia, era una mierda total. Me enfurecí tanto, que le di una paliza, estando lastimado. Desearía no haber hecho eso. Con tanta ira, le encerré al sotano, para siempre. Pero con el tiempo, me empezó a dar una lástima, que quería librarlo de aquel castigo perpetuo. Hasta quería perdonarlo, pero era demasiado tarde, porque se había escapado con un rumbo, totalmente desconocido. Desde aquel momento hasta la fecha, mis hijas, todavía tiene odio y resentimiento, en contra de tu hermano, puesto que ya no está aquí. ¿Y qué le pasó con su amigo, el negro de mierda? Se llamaba Clyde McBride. Murió cuando tenía 16 años, por un incidente de haber jugado con un juego del internet. Estuvo jugando hasta por más de 4 días seguidas, estuvo alimentándose muy mal, casi no tomaba agua, cuando al final, perdió el juego, produjo un ataque cardíaco, que causó su muerte inmediata. Fui a la funeraria, para despedirme con él y sus padres, fue demasiado trágico. Y Ronalda, al principio estuvo desaparecida por unos cuantos meses, hasta que encontró muerta, en la frontera con Corea del Norte y China, al parecer estando buscando en ese país, puesto que es muy peligroso estando ahí. Porque sus padres de ella, me había dicho que ella, estaba buscando a mi hijo, creyendo que estaba en ese país, sufriendo por todo. Murió a los 17 años, el cadáver, fue extraditado un poco después. Fui a la funeraria, lo mismo que el anterior, les di condolencias a sus padres, familiares y especialmente, su hermano, Roberto. ¿Y la maestra de Lincoln? Pues, no sé mucho de ella. Lo que sé, es que la maestra, al darse cuenta de aquel proyecto que salió muy mal, renunció a los pocos días después del suceso. Se exilió a otra parte del país, para seguir dando clases a sus alumnos, pero las autoridades, descubrió que la maestra, tenía antecedentes penales, que al darse cuenta, se fue a México, para no ser atrapada por las autoridades. La maestra, trabajaba de joven, en un reactor nuclear llamado Chernobyl, en los tiempos de la Unión Soviética, hasta 1986, cuando produjo un incidente que fue despedida por el accidente. Ella, estuvo en la Unión Soviética, desde 1978 hasta 1988, cuando ya no había empleo de química, que regresó a Estados Unidos. Desde 1992, ella estaba dando clases de química muy avanzada de manera ilegal, disfrazada de ciencias naturales, en distintos estados del país. Estuvo dando proyectos muy extremos, o temas que no están relacionados con las ciencias naturales. Por esa razón, Lincoln, había pensado que su nivel de energía era alto, que tuvo que tomar en serio. Puesto que la información de la casa, estaba manipulada por la maestra, con tal de verlo a sufrir a los estudiantes a toda costa. Estuvo prófuga de la justicia hasta 2019, cuando fue agarrada en una carretera, que conducía a la Ciudad de México, con paquetes de químicos radiactivos. Las autoridades del país, solicitaron al sistema estadounidense, para extradictarla a una prisión de alta seguridad, que posteriormente, aplicó la pena de muerte, por crímenes en contra de la salud, y el medio ambiente. Y con esos factores, desapareció, sin dar explicaciones. Pobre Lincoln, con esa explicación, Lucy, me había contado algo de lo que Lincoln, sentía preocupado por el proyecto de la escuela, que llegó. Lucy, me decía así. Lincoln, era un hermano, que le gustaba las revistas animadas, juegos en consolas, y vestirse como sus héroes favoritos. Ese proyecto, estaba dando problemas psicológicos. No sabía qué hacer con la tarea que dejó. Pero su amiguito el egoísta, no le importaba nada, ni siquiera el proyecto, todo por un maldito juego de mierda. Me dio lástima que mis hermanas, les había golpeado a él, hasta dejando inconsciente. Pero por un error de proyecto, les dio otra paliza, que casi se muere. Al menos, fui la única en no golpearla en ningún momento. Traté de escaparlo en el sótano, debido a que padecía de hambre y sed, ya que nadie se preocupa en él. Con los días, se escapó del sótano, pero al menos, tengo la esperanza de que no esté muerto, puede que esté con vida, en alguna parte de país, o si no, del mundo. Ojalá que mis hermanas, dejen de odiar a su hermano único, pero al parecer, es casi imposible que suceda así, con ese odio en más de 16 años. Así me lo dijo, mi hermana la rara. Pero los demás, no valen la pena decirlos, porque si no, me golpeará por hablar de ese tema. Es una lastima. Es cierto. Lili, es mejor que regreses a tu casa, antes de que sea tarde. Un consejo, no hables de ese tema al frente de tus hermanas, porque los estarás haciéndole enojar, que quizá, alguien de tus hermanas, excepto la Lucy, te echarán a patadas de la casa. ¿Está bien, papá? Lili, se fue de la casa de los padres, para dirigirse a su casa. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, en alguna parte de Asia, parece que alguien estaba escribiendo una carta con dirección a la ciudad de Royal Woods, Michigan, Estados Unidos. Solamente, se podía ver en una sombra muy familiar, escribiendo en idioma ruso, a cual, le mostraré a continuación de lo que decía el mensaje. Afortunadamente, grabé con un celular, y pude traducir al español que decía así. Sí. Hermanas, y papás de mi familia. Dentro de dos semanas, volveré a la ciudad de Royal Woods, con una sorpresa especial, que estuve esperando en más de un año. Es probable que no se hayan olvidado de mí, por 16 años. Mi vida ha sido miserable, porque estuve trabajando en un reactor nuclear, que fue cerrado en una región de Siberia, Rusia. Desde que me escapa del país, por ser una persona más contaminante del mundo, por culpa de mi antigua maestra, y el negro de mierda, todo por un maldito juego de línea, que afortunadamente, paso de moda, y se descontinúo. Tengo ganas de volver a mi familia original, después de tanto tiempo. Estoy viviendo en alguna ciudad de Kazajistán, por razones personales, pero volveré en avión, camiones de ruta, caminos inhóspitos, hasta llegar a China, para posteriormente irme a mi casa de nuevo. Los amo mucho, familia Laud. Iba a escribir en kazajo, pero como está escrito en otro alfabeto, que tuve que usar en ruso. Atentamente Lincoln Laud, alias, Laudeyev. El mensaje que estaba en ruso, llegó al destino, cuatro días después. Cuando llegó a la casa, Luna, agarró todos los mensajes que dejaron en el buzón. En los mensajes, la mayoría era, puro pagos de servicios de la casa, hasta que agarró el buzón con la dirección de Kazajistán, abrió el mensaje, no pudo entender por qué estaba en ruso, por lo cual, llegó con la lisa, para traducir directamente al español. Al terminar de traducir y leer el mensaje, ambas se enfurecieron tanto, que terminaron aventando sus cosas al suelo, o la pared. Después, le tiraron a la basura de la cocina, con tal de no saber nada de él. Un rato más tarde, llegó La Lili, con el horario muy tarde, debido a que estuvo en una fiesta de sus amigos. Cuando fue a la cocina a cenar, en la basura, encontró el mensaje de su hermano perdido, leyó el mensaje, a cual estaba en ruso, pero la hoja de atrás, está traducida al español, que decidió guardarlo por debajo de la cama. Por fin, va a venir mi hermano perdido, dentro de tres días. Por fin, conoceré a mi hermano perdido, yo quiero saber cómo será él, estando a los 27 años. Les avisaré a mis papás de esto, y a mi hermana, la Lucy, de que Lincoln, volverá con nosotros, después de haber desaparecido por 16 años. Tengo un presentimiento de que me estoy enamorando de mi hermano, a cual, no es correcto, pero trataré de evitarlo a toda costa. ¿Lim, me permites a la Lucy? ¿Para qué quieres a la Lucy? Puesto que son más de las 11 de la noche. Para hablar algo personal con ella. Está bien, por mientras me iré a dormir. Hasta mañana. ¿Lily, para qué me querías? Vete a mi habitación, para decir algo, que las hermanas, nos enteren de esto. Lucy, encontré más información de nuestro hermano perdido, está en Kazajistán. Pero si ese país, está al otro lado del mundo, especialmente en Asia Central. ¿Qué estará haciendo allá? Te recomiendo que leas, este mensaje, para que sepas más de los detalles, de por qué está por allá, y cuál pudo haber sido el motivo de su desaparición. Cuando terminaron de leer la carta, ambas se fueron a sus habitaciones. Lo que no sabía, es que el antiguo sótano, se podía ver unos ojos rojos, viendo por la cocina, y la sala de la casa. Es probable que se trate de su hermano perdido, Lincoln Laudejev, o Laude. Estuvo observando a las dos, cuando estaban leyendo su carta, cuando se fueron, los ojos rojos, también desaparecieron. Eso quiere decir, que van a suceder algo malo en la casa. A la mañana siguiente, Lily, estaba investigando de cómo desapareció su hermano, cuando fue la última vez de que estuvo en la casa, como era su proyecto con la maestra contaminadora, y la ubicación de la muerte del negro de mierda. Pero no tuvo éxito, debido a que sus hermanas, rompió toda la evidencia de su investigación, desde hace 14 años. Por lo cual, casi no hay nada de recuerdos, de parte de Lincoln. Lucy, intentó hacer lo mismo, pero tampoco consiguió nada de información, ni siquiera fueron a preguntar a sus hermanas, debido a que estaba prohibido de hablar de ese tema. Al llegar a la noche, esos ojos rojos, volvió a reaparecer en el antiguo sótano. Porque antiguo, porque lo hicieron otro, debido a la antigüedad del sótano original, y por ello, decidieron crear otro sótano más. Esos ojos rojos, estuvo mirando las actividades de sus hermanas, por casi tres horas, hasta que desapareció los ojos rojos de nuevo. En medio de la oscuridad, definitivamente se trataba de Lincoln, llegó más rápido de lo que había contemplado. Se trata de él, por su voz, que al parecer no cambió mucho, pero lo que dijo, me dejó algo asustado, pero de todas maneras, repetiré de lo que dijo. Ja, 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 ja. Hermanas, ya llegué a la casa No vengo a visitarlas, o recibirlas Vengo a asesinar a ellas, por haberme golpeado de manera terrible, hasta casi llegar a la muerte Me dejaron en estado de coma Puesto que no era mi culpa, sino que era del desgraciado del Clyde El negro de mierda, egoísta, manipulador de primera Estoy ato de estar exiliado, en alguna parte de Asia, puesto que no era mi culpa Veo que mi familia, me sigue odiándome, puesto que no estoy con ellos, por más de 16 años Pero con este rencor, por haberme dejado en este maldito sotano, por más de 3 malditos meses, sin comer, sin tomar agua Pero esto, va a llegar a su fin, con ello, recibiré una sorpresa, que jamás olvidarán de su patético hermano, que causó mucha polémica hasta casi un año Y del paso, mataré a mis padres, por haberme castigado para siempre Es mejor, que se preparen sus testamentos, porque yo, iré matando a cada una de la familia, que me dejo abandonado por mucho tiempo Después de aterradora risa, se fue del sótano No sé cómo entró, y salió en ella Al día siguiente, Lily, y Lucy, se fueron a la casa, de lo que fue una vez, habitó el Clyde Fueron a preguntar a su padre, pero no a su pareja, a pesar de que son days El señor, McBlade había mencionado sobre su hijo Mi hijo, se murió hace 13 años, por exponer tanto tiempo, a un juego en línea, en más de 4 días Comía mucha comida chatarra, casi no tomaba agua, hacía el baño en su propio cuarto, que ocasionaba un mal olor, y casi no se levantaba Con ello, causó un ataque cardíaco, epiléptico, y problemas auriculares, que provocó su muerte Sí, pero me refiero a la parte de que Clyde, hizo una estupidez que casi conduce a la muerte, por una obsesión del juego ¿Así, te refieres la parte de que mi Clyde, hizo una estupidez? Te lo contaré todo Hace tiempo, había un proyecto en que consistía en cuidar el medio ambiente Clyde, mi esposo y yo, nos dedicamos a crear recursos naturales, para no consumir en la casa, hasta una semana Al día siguiente del comienzo del proyecto, cuando estaba caminando a la escuela Había una publicidad de un torneo de videojuegos en línea, no me acuerdo que premio era lo que mencionó Pero consistía en jugar con internet, a pesar de que él, ya cumplía con los requisitos del torneo Cuando llegó a la escuela, como en la tarde, me había preguntado que si podía jugar en su consola Pero habíamos dicho que no, debido al proyecto que dejó en la escuela Así que sacó otro plan de jugar en otra parte, en donde no nos afecte en absoluto En ello, se le ocurrió la malísima idea, de que jugará en la casa de Lincoln Puesto que en su casa, consume hasta por 6 veces más que nosotros Porque consumía sus cosas, y la de sus hermanas Así, que mi hijo, lo estuvo torturando durante el resto del día, que lo aceptó, para que esté callado Todo estuvo magnífico, hasta que sus hermanas de Lincoln, se enteró de su traición Puesto que mi hijo, había ocasionado Le golpearon dos veces hasta que quedó en coma Me enteré porque Clyde, había mencionado de una mega paliza de parte de su familia Que él mismo, había provocado Lo castigué por un mes, por interferir los planes ajenos Por un pinche juego, que se ocupaba en internet Por culpa de eso, todas las comunicaciones que tenía Lincoln, junto con Clyde Han sido cortados, porque sus padres, piensan que él mismo, había ocasionado la traición Y el robo de electricidad, puesto que es inocente Lo castigaron para siempre, sin derecho de hablar con nadie Porque una vez, traté de buscarlo para disculpar los errores de mi hijo Pero me había dicho que se había muerto, puesto que estaba encerrado en el sótano Lo aumenté el castigo hasta por 6 meses, por andar de cabrón, ratero, y gastador de electricidad Desde ahí, cambió su actitud, por uno más negativo En ello, comenzó a reportar a las autoridades de las escuelas, que estuvo Tuve que cambiarle de escuela, a cada rato, y el resultado, era lo mismo Traté de enviarlo a una escuela de Detroit, pero de ahí, desapareció Y no volvimos a saber nada de él, hasta como 5 años después, cuando encontraron muerto en su casa Todo por un estúpido juego en línea De hecho, me acuerdo que mis hermanas, estuvieron golpeando a Lincoln, hasta dejarlo en estado de coma Eso fue terrible Lo presencié todo lo que pasó Traté de sacar a Lincoln en el sótano, pero no podía Debido a que mi familia, siempre tenía actividades, tanto en el día como la noche Pero al último, me enteré que se había escapado del sótano No sé cómo la hizo, pero se escapó de su triste realidad Todo por culpa de tu hijo, que causó en ese desastre, y su obsesión de un tonto juego, que se requería internet La pudo haber hecho en casa, pero era tan necio, que casi me da una paliza a mi, por tratar de evitarlo a toda costa Gracias, señores McBride, por la información de su hijo Vámonos, Lucy, creo que ya es todo del paradero de Lincoln Ambas, se retiraron de la casa de los McBride, porque al parecer, Lily, ya no quería saber Nada de los acontecimientos de hace 17 años, junto con el negro de mierda Lucy, estaba molesta con su hermana menor, por la interrupción de la investigación, por lo cual reaccionó ¿Qué te pasa, Lily? ¿Acaso estás pendeja, o qué? Necesitábamos más información, relacionado sobre nuestro hermano perdido Chingada madre, hermana, ya no quería saber nada, de lo que el negro de mierda, lo hizo con mi hermano Todo por un pinche juego de internet, y su estúpido premio, que no valió la pena ¿Y tú cómo sabes? Pues, resulta que tengo un libro, de que se trata de los acontecimientos históricos de la ciudad, relacionado con los videojuegos, desde 1989 hasta 2030 En ella, en el año 2016, habló sobre un concurso de un juego de guerras, que el premio, consistía en 2000 dólares, y un año de patrocinio gratis, para primer lugar En segundo lugar, era 1000 dólares, 6 meses de patrocinio En tercer lugar, era 500 dólares, 3 meses de patrocinio Y en último lugar, 250 dólares, 1 mes de patrocinio Creo que esos premios, no valen mucho de lo que otorgan los concursos nacionales Por ello, el negro de mierda, quería ser rico, y famoso de los videojuegos, para posteriormente crear un canal de la YouTube, que abundan actualmente, desde hace 19 años No más por eso, todo por un insignificante premio, que no valiera la pena Si que este negro de mierda, era todo loquillo, con tal de ser famoso en internet Por eso, causó tanto escándalo con nuestras hermanas, con el Lincoln, puesto que es inocente Ojalá que mis hermanas, perdone a Lincoln, por haber desterrado de la familia Lily, y Lucy, andaban reasignadas por su paradero de Lincoln, tras su desaparición desde hace 16 años En la casa, todo estaba tranquilo, porque no había nadie, no llegaría hasta las 5 de la tarde Por lo tanto, se fueron a jugar con la consola que anteriormente, le pertenecía a Lincoln Mientras tanto, en el sótano, los ojos rojos, volvió a aparecer, para observar de nuevo en la casa En ella, llegó la Lynn, más temprano de lo normal, la que golpeó más fuerte en su contra, por la supuesta traición Dino, la estúpida de Lynn, la que me golpeó más, que las demás hermanas Tú serás la primera que morirás en esta noche Me lo vas a pagar muy caro, por dejarme en estado de coma, por más de 3 putas semanas Este, será el último día de tu vida, que tendrás, antes de que yo te mate a cuchillazos Luego, voy por la Lori, más tarde la Luna, luego la Nemi, más tarde las gemelas, a Luan, a Lisa Y por última, las menos importantes, a Lucy, y la Lily, por haberme desterrado de la familia Por 16 patéticos años, exiliándome en Siberia, trabajando en un maldito reactor nuclear, para sobrevivir Esta noche, va a haber una matanza colectiva, por mi venganza, que estuve planeando desde hace 9 meses También, mataré a mis padres, por involucrarse en ello Ja 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 Los ojos rojos, desaparecieron en medio de la oscuridad, que reinaba en el sótano Un rato más tarde, llegaron todas sus hermanas, la Lori, trajo comida china, para todas las hermanas, ya que les dio flojera de preparar la comida. Mientras, que en el segundo puso, Lin, al parecer se estaba sospechando algo en la casa. ¿No sientes que nos están observando, unos terribles ojos rojos, en las partes oscuras de la casa? ¿Cuáles ojos rojos? ¿A qué te refieres de esos ojos rojos? Pues, resulta que hace rato, aparecieron unos ojos rojos, en el antiguo sotano, que antes usábamos para lavar la ropa, y la calefacción, cuando estaba llegando de un partido de fútbol. En ella, me estaba observando esos horribles ojos rojos, cuando me volteé, esos ojos rojos, desapareció. Cuando me estuve fijando bien, el hoyo que separaba el antiguo sotano, no se veía nada en absoluto, más que la oscuridad profunda. De segura, estás imaginando cosas, por el cansancio del partido de fútbol, de hace rato. Como que nos está vigilando por unos estúpidos ojos rojos. ¿Cómo es posible, que haya unos ojos rojos, en el antiguo sotano, puesto que es imposible de acceder en ese lugar, porque la lori, tapó con tabiques hace 12 años, para no saber nada de los acontecimientos del pasado? No seas paranoica, no es posible que nos vigile por unos ojos rojos, que está en medio de la oscuridad, ¿o sí? Es cierto, debo estar imaginando cosas que no son. Mejor vamos a comer, acabo que la lori, trajo la comida china, para comer, ya que la ella, no quiso cocinar por ahora. Las hermanas, se fueron a comer en el comedor, mientras que esos ojos rojos, estaban en el closer, observando de lo que estaban hablando a las tres. Al pasar de las horas, como las 11 de la noche, como la mayoría se fueron a dormir, pa' excepción de la Lucy, Lola, y la Lili, ya que estaban viendo un maratón de una caricatura, que le gustaba, cuando eran niñas. Como la mayoría de la casa, estaba oscura, para que se dispusieran a dormir, esos ojos rojos, entró en una habitación de sus hermanas, para no sé qué cosa. Al pasar como 25 minutos, las tres, estaban medio dormidas por estar viendo el maratón de una caricatura, hasta que... Unos gritos, los hizo despertar, completamente. El grito, provenía de la habitación de la Lucy, a cual, Lynn, estaba gritando horrorizada. Las tres, se fueron a correr hacia la habitación de la Lucy, para ver, cuál fue el motivo de los gritos. Cuando llegaron a la habitación, encontraron una especie de baño de sangre. En ella, encontraron a la Lynn, totalmente acuchillada en la parte de abdomen, y el pecho. También había signos de violación, antes de atacarla, hasta dejarla agonizada. Esos malditos ojos rojos, me empezó a atacarme con un cuchillo, me perforó en el pecho, inclusive en el abdomen. Esos ojos rojos, me violó de manera terrible, hasta saciar el hambre del placer. No supe la verdadera identidad de esos ojos rojos, debido a la oscuridad de mi cuarto. Traté de prender la luz de la habitación, pero el desgraciado le aventó algo, que rompiera el foco de la misma. Tengan cuidado con esos ojos rojos, porque ustedes, serán los siguientes en morir. Despiertan las demás hermanas, de que tenemos una visita inesperada de un asesino. Me estoy agonizando, creo que unos momentos más, moriré. Por favor, agarre el teléfono, y marque al 911, para capturar a ese desgraciado de ojos rojos. Lynn, murió por desangrado interno. Las demás, fueron a despertar a las demás hermanas, porque hay un asesino en la casa. Todas se despertaron molestas, pero como las tres, contaron de lo que sucedió con la Lynn, a cual, provocaron que les diera miedo, y pánico. Todas, agarraron sus medios, para defenderse ante el asesino de la casa. Cuando fueron a la sala, Lori, les contabilizó a todas, pero le faltó un detalle. Faltaba la luna. Donde chingados está la luna, nos hace falta a ella. Si buscaban a la luna, aquí está. Lincoln, mató a la luna, decapitando con un machete, que tiene en su mano derecha. Se le entregó a la cabeza de la luna, a sus hermanas, haciendo que reaccionen de miedo. Desgraciado asesino, ¿por qué mataste a la luna? No se acuerdan de mí. Hijas de puta. Lincoln, la Ud. Tú asesinaste a la Lynn, y la luna. ¿Por qué hermano, por qué nos haces esto? Porque fui desterrado de la familia, por 16 malditos años. Todo por un error, que ni cometí. Me pegaron ustedes, hasta dejándome en estado de coma. El que debía haber desterrado, fuera el negro de mierda, no a mí, pendejas. Por culpa de ustedes, me mandaron al hospital, me pegó también mi papá. Me encerraron en el maldito Zocano, hasta por 3 meses. Al menos, me escape, usando el alfiler de uñas, que usaba la Lemi, en el pasado. Me escape, cuando no estaba ustedes, me exigí del país, porque los pendejos de FBI, me estaban buscándome, por un crimen que no cometí, sino que fui obligado por el negro de mierda del Clyde. Me fui a Canadá, luego a Alaska, más tarde a China, trabajando en un detestado restaurante de mala muerte, para sacar dinero, porque no podría sobrevivirme sin ella. Luego me fui a Siberia, Rusia, para trabajar en un maldito reactor nuclear, por más de 10 años, luego conocí a una mujer rusa, que al principio me costó trabajo, aprender el idioma ruso. Por andar trabajando en el reactor nuclear, estuve enfermo de cáncer de hígado, al menos, tuve que abandonar de Rusia, para irme a Kazajstán, a tener una operación de hígado. Al menos, el negro de mierda, murió hace mucho tiempo, por pendejo. Por culpa de ustedes, mis ojos, se pusieron rojos, por exponer a la radiación por más de 10 años, al igual que pasó con el cabello, me hizo rubio. Ahora, volví a vengarme de lo que ustedes, me hicieron conmigo desde hace 16 años, todo por un pinche proyecto de ciencias naturales. Por ello, maté a la Luna, y la Lynn, para que me llamaran la atención. Juro que jamás, lo voy a perdonar, por haberme desterrado de la familia. O sea, que tú no tienes la culpa, de haber contaminado la casa, sino que te forzó el negro de mierda. Perdónanos Lincoln, por habernos golpeado hasta dejarte en coma. Pensé que tu egoísmo, nos hizo enfurecernos hasta el triple de lo pensado. Por favor, no nos mates, por favor, regresa a la casa, ya te extrañábamos. Demasiado tarde. Eso debieron haber pensado, de haberme perdonado hace 15 años. Regresar con ustedes, mis huevos. Ahora sí, los voy a matar a ustedes, por haberme humillado por mucho tiempo. Yo a ustedes, fueran a esconderse a su habitación, porque los asesinaré con mi cuchillo, y el machete. Ja 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 ja. La Lenny, encendió la luz de la cocina, al cual, las hermanas se quedaron horrorizadas. El Lincoln, tenía los ojos rojos, el cabello la tenía rubio, los dientes deformados, y su ropa, estaba desgarrada. Las hermanas, se fueron a correr, hacia sus habitaciones, para salvarse ante su hermano, el asesino. Pero para la mala suerte, la Lenny, fue golpeada con la cabeza de la luna, dejándola inconsciente. El Lincoln, sacó su cuchillo, para matarla a Lenny, fue gráficamente horrible. Ya que les abrió el vientre, para comer sus órganos, como si se tratara de canibalismo. Al terminar de comer sus órganos, se fue a correr a la habitación de lo que era sus padres, agarró una escopeta, para matarla a sus hermanas, lo más pronto posible. Mientras tanto, en la habitación de la Lisa, estaban las gemelas, y la Lisa, escondiéndose del asesino. Pero la Lisa, estaba buscando sus experimentos, para eliminar su cuerpo de la radiación, que hacía actuar como un psicópata. Debe encontrar una cura, para que se revierta, la radiación que está presente en su cuerpo. Pero, ¿dónde podría estar? Lo encontré. Lana, o Lola, usen este experimento, contiene elementos anti-radiactivos. Echarle en la cabeza de él, para curarse de la radiación, que tiene en su cuerpo. ¿Estás segura, de que esto, se puede curar? ¡Abreme la puerta! Lincoln tiene una escopeta, con ello, mató a la Lori, y Luan. Lana, fue corriendo a la puerta, para ingresar a Lucy, y la Lily, a la habitación de la Lisa. Cuando entraron a la habitación, Lana cerró la puerta con madera, pegando con clavos. Todas estaban con miedo de ser asesinadas, por parte de su hermano lunático. Lana, fue a su clóser, sacó sus pistolas de agua, en ella, echó el experimento que lo creó la Lisa. Escúchenme, hermanas. Con este pistola de agua, que sustituí, por experimento de la cura, de la radiación. Les doy a cada una, con el objetivo de lanzar chorros de la cura, en el cuerpo de Lincoln. Siempre deben de estar atento, cuando se acerca, los lanzas hacia el cuerpo de él. Así de una vez, curarlo. Más tarde, llamaré al 911, para que se lo lleven a la prisión. ¿Están de acuerdo? En ello, apareció los ojos rojos de Lincoln. Aventando la puerta, hacia la Lisa, haciéndola aventar, atravesando por la ventana, hasta impactar en el suelo, junto con la ventana quebrada. Haciendo que la Lisa, muriera, por el impacto del suelo. Ja 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 ja. Llevan seis hermanas, faltan cuatro, para morirse. Tengo esta escopeta, la puedo matar con tan solo unos cuantos balazos. Dime sus últimas palabras, antes de que yo los mate. Sí, tome esto, Lincoln. Con eso, te aliviarás pronto. A pesar de haber echado el medicamento de la radiación en su cara, Lincoln, le disparó a la lana, causando la muerte inmediata. Lola, gritó por la muerte de su hermana gemela. Lucy, y Lily, agarró a la Lola, para irse corriendo hacia la puerta principal de la casa, mientras que Lincoln, estaba gritando de dolor, por la ligera quemadura, que tiene el medicamento. Al parecer, un efecto secundario. Al correr de la casa a las tres, estaban buscando algo que defenderse, en el área del pecho, para evitar que las balas, se la atravesen en el pecho, como si fuera un chaleco antibalas. Lincoln, dejó de gritar del dolor, que fue corriendo hacia sus hermanas, con tal de asesinarlas. Pero la diferencia, que el medicamento, provocó que su vista, sea borrosa, haciendo que dificulte la búsqueda de sus hermanas. Al menos, dejamos incapacitado a Lincoln. Aprovechamos en esta oportunidad para rociarle varias veces, en su cuerpo. Para así, curarle de su radiación, para siempre. ¿Están de acuerdo? Lola, y Lucy, estuvieron de acuerdo, con el plan de la Lily. Las tres, estaban buscando a Lincoln, para rociarle todo el medicamento. Buscó en toda la casa, hasta que encontró él, en la habitación de la Lori, disparando a ella, puesto que ya está muerta. Apunten, preparen, dispararle a Lincoln. Cuando se estaba bañando de medicina anti-radiación, Lincoln, le disparó algunas veces a la pared, pero con las pocas balas de la escopeta, le alcanzó a apuntarle a la Lola, dejando la herida en la parte de abdomen izquierdo. Mientras que Lincoln, estaba gritando de dolor, ya que se estaba quemando en todo el cuerpo, que también, se quemó su ropa, hasta quedándose desnudo. Después de los gritos de Lincoln, se desmayó, y se quedó en estado de inconsciente. Al parecer, se acabó la feria de asesinatos, en serie. Las hermanas, estuvieron en la habitación de la Lola, atendiendo sus heridas, que le atravesó las balas de la escopeta. Pasando las horas, como las 8, 50, de la mañana, se despertó el Lincoln, todo curado de la radiación. A cual, se levantó, recordando en su antigua casa, que fue desterrado por mucho tiempo. Hasta que fue en la habitación de la Lola, para preguntar de lo sucedido. Lola, Lucy, Lily, ¿cuándo tiempo estuve fuera de la casa? ¿Dónde están mis hermanas? Tú lo mataste a las demás hermanas, con cuchillo, machete, y una escopeta. Eres un desgraciado, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo que lo asesiné a mis hermanas? Eso es imposible, yo no recuerdo nada de los asesinatos. Si no me crees, obsérvate tú mismo, en toda la casa, y verás que tú lo mataste. Lincoln, estuvo averiguando en toda la casa, por unos cuantos minutos, hasta que reapareció en la habitación de la Lola, totalmente triste, y arrepentido. Es cierto, lo maté a mis hermanas, y una, está horriblemente decapitada. ¿Qué he hecho? ¿Por qué hice eso? Yo no recordaba nada, de lo acontecido, cuánto tiempo, estuve fuera de la casa, cuánto tiempo ha pasado, cuando fue la última vez, que me acuerdo de todo. 16 años, estuviste fuera de la casa. Estuviste enfermo de la radiación. Estuviste en Rusia, por mucho tiempo. Estuviste en Kazajstán, anteriormente. Te fugaste de la casa, por nuestra culpa. ¿Y por qué, dices que la culpabilidad, fueron ustedes? Porque, nosotras, pensábamos que usted, robaba la electricidad, con tal de jugar un juego en línea. Pero, no sabíamos que eras inocente, te pegamos dos veces, hasta dejarte en estado de coma. Por nuestra culpa, a excepción de la Lili, ya que en ese tiempo, simplemente era bebé, que te mandamos al hospital, hasta por tres semanas. Tu papá, te pegó, porque revelaste un secreto, que lo tenías guardado desde los siete años, sobre que nuestra familia, éramos un desastre, al menos, en ese secreto, era cierto. Si éramos un desastre, y eras el único, que comportabas de manera normal, sin estar peleándose, casi todos los días. Tu papá, te castigó de manera permanente que te encerró en el sótano. Al pasar de los tres meses, te fugaste de la casa, para ya no volver a saber nada de ustedes. Por nuestra culpa, te estuvo buscando el FBI, pero te dejaron de buscarte, porque ya te dieron por muerto. El verdadero culpable, debíamos haber sido el negro de mierda, que solo era un pinche egoísta, que manipulaba a las personas, para tener su beneficio de los videojuegos. Al menos, ese desgraciado se murió hace trece años, por pendejo. Luego, nos enteramos que te habías consumido, experimentos de la lisa, porque pensaba que era agua. Dejaste un desastre en el antiguo sótano, que la Lori, la tapé con tabiques desde hace años atrás. Lo sentimos, Lincoln, por haberte desterrado de la familia, por dieciséis años. No debíamos haber hecho eso. Te estabas defendiendo de las locuras del negro de mierda. Pero te manipuló, con tal de tener su beneficio propio. Regresate con nosotros. Lo que hiciste, estaba mal, pero estabas enfermo, que ya ni te acordabas de todo. Es cierto, la última vez, me acuerdo de que consumí algo que pensaba que era agua. Al consumir, me causó mareos, que terminé en estado de inconsciencia. Estuve bloqueado de la mente por dieciséis años, por la radiación de un experimento de la lisa. Todo, por un pinche proyecto que terminó muy mal. Ojalá que esto, nunca hubiera pasado. Es mejor, que nos empecemos a empacar sus cosas. ¿Por qué, empacar las cosas? ¿A dónde nos iremos? Al México. Para volver a empezar de nuevo, con la familia, que nos disponemos. Y aparte, las autoridades, probablemente, nos estén buscando, por el asesinato. Y ustedes, por violencia doméstica. Tiene razón. Al otro día, una policía, me estaba dudando de una violencia doméstica, que sucedió hace dieciséis años. Creo que el caso de la violencia, todavía está disponible la investigación, después de todo. Vámonos al México, entonces. Así que todos ellos, empacaron sus cosas, para irse a México, a esconderse de las autoridades estadounidenses. Al pasar de los días, los vecinos se dieron cuenta del mal olor, que provenía de la casa de los Lau. En ello, vinieron los forenses, para llevar a la morgue, para ver las causas de la muerte. Al parecer, todas ellas, murieron de manera violenta, con balazos, y machetazos. Estuvieron esperando la respuesta de las fallecidas, con los familiares de la misma, pero nadie lo reclamó, ni siquiera sus padres, porque al parecer, se pelearon con sus hijas, por el destierro de su hijo. Por lo que tuvieron que llevar a la fosa común, por no reclamar a nadie. Unos días después, los cuatro, llegaron a la frontera con México, y Estados Unidos, con las identidades falsas, con dinero de México. Para no ser detectados con las autoridades estadounidenses. Un año más tarde, en el año 2033, los cuatro, viven en un pueblo de México, en una casa, cercas del campo. En ella, sale sus hermanas, embarazadas de Lincoln, puesto que el incesto, es algo extraño en el país. Lincoln, trabaja en un campo, a las cercanías de la casa, para las necesidades de sus futuros hijos del Lincoln. Con las identidades falsas, reconocimiento de nacionalidad mexicana, y unos cuantos servicios sociales, como seguro popular. Al parecer, todos estaban felices, con el nuevo comienzo. De ahí, se acabó el episodio. Los créditos, se mostraban con escritura diferente a lo normal. En ella, al fondo se mostraba los terribles ojos rojos, volteándose en toda la pantalla. Este episodio, me causó miedo, y la vez, confuso. ¿Cómo era posible, que al principio se trataba del paradero del Lincoln, luego regresa, para vengar a sus hermanas, luego recuperarse de la memoria, y exiliándose en otro país, junto con sus hermanas? ¿Pero qué clase de episodio, es esta? No sé, cómo era posible, que Nickelodeon, haya transmitido en este maldito episodio, y más, si era a las 3 de la tarde. Maldición, mi amigo, tenía razón, los ojos rojos, causa miedo, en lugar de entretenerme. Pero, ¿quién carajos creó el episodio, cuando se mostraba los créditos, estaba escrito en otro idioma? Parece un episodio bipolar. Un rato más tarde, fui a investigar al internet, sobre este episodio. Al encontrar, no disponía mucha información, lo único interesante que encontré, se trataba de una creadora, originaria de un país de Asia Central, llamado Uzbekistán. Es una pariente lejana de un presidente llamado, Shabkad Mirsiyoyev. Se llama, Yekaterina Mirsiyoyev. Pertenecía a un grupo, que estaba, Mikhail Rasidov, Vladimir Nazarbayev. Que se dedicaban a crear episodios alternos, que causaban miedo a los espectadores, sin autorización oficial del canal, como había dicho anteriormente. Esto fue terrible, es la segunda vez, que me vuelve pasar, con la serie de la Woodhouse. Creo, que dejaré de ver la serie, por un tiempo, hasta que se me olvide de ese maldito episodio. Si algún día, llegan a mostrar de esos tipos de episodios malignos, se recomienda que apague la televisión de inmediato, o que cambie de canal, con tal de que no vean esos episodios, para evitar que sean traumados, hasta por mucho tiempo. Lo digo, por experiencia propia, no lo vean. Atentamente, Abraham Tenorio.